Nuestro siguiente tema son las búsquedas informadas. Desde la clase anterior, habíamos visto ya la finalización de las búsquedas no informadas, tomando la parte del costo uniforme. El costo uniforme, de hecho, ya está tomando en cuenta, por ejemplo, la distancia que hay entre dos nodos y se hace una acumulación de dicha distancia para empezar a tomar ya una decisión. Sin embargo, todavía hace falta algo más para poder llegar precisamente a estas búsquedas informadas. Además, hay limitaciones que vamos a encontrar, por ejemplo, en todas las búsquedas que no son informadas, es decir, todas las que hemos visto hasta acá. En primer lugar, son búsquedas a ciegas, ¿verdad? Al final de cuentas, ustedes lo que están haciendo es utilizando ya sea el algoritmo de búsqueda por anchura o por profundidad, haciendo modificaciones a esos dos. Y de esa manera, entonces, siempre se trata de buscar la solución. Pero es de probar. Es decir, ustedes prueban cualquiera de los dos algoritmos principales o los derivados y de forma, por decirlo así, a ciegas, empiezan a buscar la solución dentro de la rama. Además, ya vimos que el orden de generación de sucesores puede afectar a la solución. Por ejemplo, en una búsqueda por profundidad, si no estamos en el orden específico adecuado, se va a enciclar el algoritmo, ¿verdad? Entonces, estamos buscando cuál es la forma de... el orden correcto de generación para que eso no suceda. Además, es impráctico hacer una búsqueda de todas las posibilidades. Porque podría... ya sabemos que si llegamos a un nivel 10 de un árbol con un factor de ramificación 10, pues vamos a empezar a tener problemas ya con las búsquedas. Es decir, esos algoritmos ya dejan de funcionar. O nos dejan de dar una respuesta en un tiempo adecuado. La parte de forma impráctica se refiere a la búsqueda del museo. Esta búsqueda del museo es, por decir así, una muestra de cómo debería funcionar las búsquedas. Si quisieramos buscar todas las posibilidades. El problema es que, como saben, no vamos a poder encontrar todas esas posibilidades. Entonces, lo vamos a hacer de esta forma. Por ejemplo, se considera el siguiente grafo. Se desea ir del nodo A al nodo G. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Entonces, por ejemplo, en una búsqueda por anchura, pues rápidamente vamos a encontrar la solución óptima. Sería ACG. El asunto es, ¿qué pasa si esas aristas tienen diferentes distancias o incluso distancias que son, o que hacen que este camino sea uno de los peores? Entonces, no nos sirve que sea, aunque la ruta corta, en el sentido de saltos, pero si fuese por distancias, no va a ser la más corta. Entonces, eso nos puede provocar problemas. Por ejemplo, entonces, estábamos viendo de que, por ejemplo, esta sería una de las rutas o las posibles soluciones. Como es un grafo que es direccional, pues entonces de AC y luego se va de C a G. ¿Verdad? Sin embargo, desde C también pudo haber agarrado hacia E y volver a regresar a G. O desde C, agarrar a F y regresar a G. ¿Verdad? Entonces, solo ahí ya tenemos tres posibilidades. Por ejemplo, aquí podríamos tener otra. De A hacia B y luego hacia E y luego hacia G. Esa sería otra posibilidad. Ahí tendríamos cuatro posibilidades. Y B baja a C. Entonces, esas mismas cuatro le sumaría tres más. Entonces, ya tendría siete. Porque a partir de C puedo volver a hacer tres caminos. Entonces, aunque venga por B, pues cada uno sería diferente camino con respecto a C. Por ejemplo, otro sería A, D, F y otra vez G. Y otra vez, de D, por ejemplo, me puedo ir a C. Y de C otra vez tres caminos. ¿Verdad? Entonces, serían siete más tres serían diez. Más este de aquí abajo serían once posibles soluciones. Si nos damos cuenta, el grafo, por decirlo de esa manera, por ser direccional, pues evita que empiece a hacer ciclos. Y está de tal forma diseñado de que no suceda eso. Por ejemplo, no hay regresos con E, no hay regresos con F. Entonces, eso evita precisamente que eso suceda. Por lo tanto, son pocas. Aquí, si pudiéramos aplicar algoritmos como el algoritmo del museo, porque nos va a devolver precisamente once soluciones. El problema sería cuando eso empieza a crecer. Entonces, por eso, el algoritmo es, lo que muestra es la forma impráctica de poder buscar esas once posibles soluciones. Y ahí es donde viene precisamente a entrar las búsquedas informadas. Porque, de cierta manera, vamos a lograr que escojamos a la mejor, por ejemplo, de estas posibles soluciones. ¿Verdad? Entonces, la búsqueda del museo sería nuestro noveno algoritmo. Es una búsqueda conceptual, no práctica, como les había dicho. Porque pueden, en su mayoría de problemas, no va a dar solución. Es decir, se va a enciclar. Sin embargo, como en el grafo anterior, sí funciona. Ya vimos que hay once posibles soluciones y nada más. Entonces, como es bastante pequeño el número de posibles soluciones, entonces sí puede dar solución. Es decir, va a dar un resultado esta búsqueda. Además, busca todas las soluciones empezando por la más corta y luego se va incrementando dependiendo del nivel que va bajando. ¿Verdad? Muestra la limitación de las búsquedas no informadas porque muchos de los problemas, como les repetía, no van a funcionar. Son algunos. ¿Verdad? 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 Que cuando yo encuentro una solución, yo imprimo el camino. Todos los anteriores algoritmos, lo que hacíamos aquí era imprimir qué solución y salir. Es decir, se salía de la función. Entonces, aquí no nos vamos a salir. Aquí solo imprimo el camino y continúo normalmente buscando más sucesores. ¿Verdad? Entonces, no hay un retorno aquí, por decirlo de esa manera, cuando ya estemos en código. A los sucesores los agregamos al final. O sea, que es una búsqueda por anchura. Al final de cuentas, aunque fuese la búsqueda por museo, la única diferencia es eso, ¿verdad? Que no vamos a parar hasta terminar. Si se dan cuenta, aquí ya tampoco hay un imprimir, no hay solución. Porque, de hecho, siempre tienen que encontrar todo. Por eso decimos que es una búsqueda que es impractica en algunas situaciones. ¿Verdad? Porque muchas veces no va a dar solución. Entonces, ¿cómo vamos a construir, por ejemplo, el árbol de búsqueda a partir de este ejemplo que teníamos? Lo voy a empezar a formar acá. Entonces, por ejemplo, siempre empezamos del nodo A. Del nodo A tenemos los tres posibles sucesores, que son B, C y D. Como es una búsqueda por anchura, entonces sigue con B, viendo a los hijos de B, que de hecho son C y E. Ponen por acá. C, E. Los hijos de C son tres más, que serían E, F y G. Luego seguimos con los hijos de B, que serían C y F. Como es una búsqueda por anchura, pues seguimos con el siguiente nivel. Los hijos de C, de nuevo son E, 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 F y G. Los hijos de E, solo es G. Y de nuevo, G con hijo de E, de F también solo es G. Y ahorita encontramos, por decir así, la primera solución. Porque como es una búsqueda por anchura, entonces este G, ahí deberíamos de parar y mostrar que ya lo encontramos. Por eso decíamos que la primera solución era ACG, ¿verdad? Aquí encontramos esta solución, ¿verdad? En este nivel. Sin embargo, la búsqueda por anchura, ahí pararía. Es decir, nuestro árbol de búsqueda, por decirlo ahí, ahí quedaría. Sin embargo, este algoritmo no para ahí, porque no se sale, sino que simplemente muestra el camino, por ejemplo, ACG, y continúa. ¿Verdad? Los hijos de G, por ejemplo, no tiene más hijos. Entonces aquí ya no se genera más. Ese sería el último de los nodos. De continuo con C. Los hijos de C habíamos dicho que es E, F y G. Los hijos de F solo es G. Continuando, aquí tengo el hijo que es G. De F también es G. G ya no tiene más hijos. Aquí encuentro otra solución, ¿verdad? Aquí encuentro otra solución. Aquí encuentro otra solución. Aquí encuentro otra solución. De E también tengo otro hijo que es G. Aquí encuentro, bueno, aquí todavía no. Llego a F, genero otro hijo. Aquí sí encuentro otra solución. Aquí encuentro otra solución. Ya no hay más hijos. Aquí encuentro otra solución. Otra solución. Y estas dos últimas. ¿Verdad? Entonces, esas serían las únicas soluciones que vamos a encontrar. ¿Verdad? Si lo ponemos, por ejemplo, con otro color. Esta fue la primera que encontré. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se me faltó esta. Once. Entonces, esas son las once posibles soluciones que habíamos quedado. Y de hecho, en este punto, se acaba el algoritmo. ¿Verdad? Porque es el último nodo que está dentro de la lista. Y como ya hicimos su extracción y no se generaron más hijos, pues ahí se queda. Pero claro, el problema o el grafo está diseñado para que esto suceda, para que ya no corra más. Entonces, el árbol va a quedar bastante corto. Por ejemplo, estamos en un nivel cero, uno, dos, tres. El máximo índice es cuatro. Entonces, en general son cinco niveles. Es un grafo bastante pequeño, ¿verdad? Casi ningún problema en inteligencia artificial va a ser de este tamaño. Entonces, por eso decíamos que la búsqueda del museo, pues es práctica. Sin embargo, nos puede dar esa forma de limitación que las búsquedas no informadas nos proporcionan, ¿verdad? Para poder entrar precisamente a la parte de las búsquedas informadas, ¿ok? Entonces, ¿cómo implementamos la búsqueda del museo? Igual como una búsqueda por anchura, con la diferencia que vamos a hacer un par de cosas aquí, por ejemplo. Bueno, el número de soluciones lo agregué solo para que nos muestre cuántas tenemos. Por ejemplo, en este caso van a ser once. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno. Y en esto, ¿verdad? Cuando encontramos solución, solo estoy, cada vez que yo encuentro una solución, pues incremento ese número de soluciones. Vamos a imprimir precisamente ese nodo actual, ¿verdad? Y ya solo digo que esa es una solución, pero no me salgo, no hago un retorno, ¿verdad? Entonces, simplemente voy a continuar generando sucesores. ¿Ok? Otra cosa importante es de que, si se recuerdan, el algoritmo decía y mostramos el camino. Bueno, hasta el momento no habíamos mostrado el camino. Yo les había dicho que previamente, pues, una forma era poder almacenar quienes eran los padres. Otra forma es convertir estos algoritmos en forma recursiva para que pueda, cuando venga de regreso de la recursión, poder ir imprimiendo precisamente quienes eran los padres, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí hacemos uso de esto. Esto lo vamos a hacer acá. En el sentido de que en cada uno de los sucesores, llamado X, ¿verdad? Dentro de nuestros sucesores, le voy a extender, pero solo al X, perdón, no a la lista, sino que solo es a cada uno de los nodos, le estoy extendiendo el nodo actual. Eso significa, por ejemplo, que del árbol, cuando teníamos que, por ejemplo, que A tenía, lo voy a poner solo así, que tenía un hijo B. Entonces, en realidad, lo que estoy haciendo es el nodo, por ejemplo, B, ya no solamente es B, sino es extendiendo con el nodo actual, que es el padre. Entonces, es B A. ¿Sí? Si se dan cuenta arriba, cuando inicializamos la lista con el nodo inicial, solo era A, ¿verdad? Pero es una lista de listas. Entonces, pues básicamente al final es como que tuviera una gran lista acá, ¿verdad? Y aquí los sucesores también. Una gran lista, todos los sucesores, y cierro la lista, ¿verdad? Ahí es donde sí extiendo la lista. Por eso hay dos extend, van a ver en este código. Entonces, es por eso. Porque yo lo que necesito es precisamente cuál es el camino. Entonces, aquí es donde estoy creando el camino. Por ejemplo, si luego de B tengo un hijo, si regresamos al grafo, B tiene un hijo E, por ejemplo. Cuando haga eso, entonces, ya tenía a hijo B, ahora estoy creando, por ejemplo, un sucesor que es E, pero, gracias a esta línea, entonces, a E, le estoy asignando quién es el padre. Por ejemplo, B, A. ¿Verdad? Y así sucesivamente, todos los sucesores. Entonces, lo que estoy obteniendo son los caminos, ¿verdad? Si se dan cuenta, cómo es extender, es agregar a la derecha, precisamente, los padres, que sería el camino. Sin embargo, el camino está de forma inversa, ¿verdad? Hay que imprimirlo, entonces, cada uno de los nodos de forma inversa. A eso lo hacemos acá arriba, cuando imprimimos el nodo actual, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, es aplicando, por ejemplo, que se pueda crear una lista, desde el inicio hasta el fin, de, adentro del nodo, ¿verdad? Por ejemplo, si fuese, si fuera el camino, por ejemplo, ACG. Entonces, esto lo que me indica, es que va a copiar ACG, y lo que viene después, que sería esto, lo que me va a decir, es que lo va a poner de forma reversa. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a imprimir, en vez de, de, de escribir, por ejemplo, les había dicho, permítanme, ACG. Entonces, el nodo va a ser, GCA, porque lo estamos poniendo siempre al inicio, ¿verdad? por esto. Entonces, pues, la parte de reversa, lo que hace, es imprimirme, que es, ACG, ¿verdad? Y esa sería una solución, y de ahí solo imprimo, ¿qué solución? Entonces, voy a poner así, de una forma vertical, las 11 soluciones, ¿verdad? Entonces, esta sería la, la impresión de la ejecución, no completa, porque falta más para arriba, pero al menos, llegamos hasta el final, donde muestra, que hay 11 soluciones. ¿Verdad? Entonces, como les había dicho, estamos agregando a los padres, por ejemplo, aquí, esta es, una solución, ¿verdad? Pero, vengo a G, al principio, porque este es el hijo que llegó, o sea, es la rama que tiene, hijo A, el hijo D, por ejemplo, tuvo que tener un hijo C, este D, y este tuvo que haber tenido un G. En el árbol anterior que vimos, esta es una posible solución, ¿verdad? Entonces, por eso está mostrado de esta forma, G, C, D, y ya, a la hora de imprimirlo, de forma reversa, entonces, ahora sí, tengo el camino que yo necesito, ¿verdad? Que sería A, D, C, y G. Y de ahí muestro qué solución, me paso con las siguientes, ¿verdad? Y así llega hasta el final, hasta mostrar que son 11 soluciones, ¿ok? Entonces, esa sería la implementación del algoritmo de búsqueda del museo. De hecho, el nombre completo es la búsqueda del museo británico, ¿verdad? En Ewell Simon, cuando publicaron su artículo de todas estas búsquedas, mencionaron esta búsqueda diciendo de que podría haber como una, etáfora en la cual era el museo británico, que por ejemplo iban a poner, incluso la cuestión era poner a monos frente a una máquina de escribir, y que volvieran a escribir precisamente todos los libros que estuvieran ahí. Entonces, un museo de cosas antiguas, entonces, el problema era que se iban a tardar demasiado haciéndolo, ¿verdad? Lo mismo va a pasar acá. Acuérdense que las, vimos que hay 11 soluciones para este grafo, pero porque es un grafo que se presta a eso, ¿verdad? Todos los anteriores algoritmos que hemos visto con ejemplos, incluso hay unos que vimos que se enciclan, ¿verdad? Entonces, ahí no vamos a poder utilizar este tipo de búsquedas, ¿ok? Entonces, eso como que nos da la pauta de decir, bueno, no, no se va a poder encontrar más soluciones en problemas que son más difíciles, entonces tenemos que encontrar alguna otra estrategia, ¿ok? Entonces, ahí es donde entran las búsquedas informadas. Las búsquedas informadas, pues básicamente lo que hacen es generar información mientras se está creando el árbol, mientras se están creando los nodos y la rama, y esa información, llamémosle dinámica, es importante porque nos va a permitir a nosotros tomar una decisión, que sería la siguiente acción. Por ejemplo, si estamos en una búsqueda por anchura, ya sé que yo agarro de izquierda a derecha, nivel por nivel cada uno de los nodos. Sin embargo, si yo lo quiero hacer por profundidad, me voy siempre más a la izquierda y empiezo a buscar al nodo más profundo. Sin embargo, aquí no. Aquí yo podría, en vez de utilizar el de la izquierda, escoger al mejor nodo de los sucesores, e irme por ese nodo, ¿verdad? Por esa rama. Entonces, el problema es, ¿cómo sé yo cuál de los tres es el mejor nodo? ¿Verdad? Entonces, esa es la información que se va a ir generando de forma dinámica. Esta información se va a convertir en una aproximación llamada heurística. Es decir, vamos a utilizar una heurística para poder tomar decisiones. Definamos lo que es una heurística. Pues una heurística es una técnica de indagación. Es decir, ¿cómo puedo indagar cuál es la respuesta correcta? También, pues es una forma de aproximación. Va a descubrir cuál es la mejor acción a seleccionar a partir de esos valores. Eso significa que si es una técnica de indagar y además es aproximada, significa que no es exacta. ¿Verdad? Podría no ser exacta. Hay heurísticas que son un poco más exactas que otras. Pero sí podrían haber heurísticas que son muy malas. ¿Verdad? Va a depender de nuestra decisión dependiendo del problema que estemos tomando. ¿Verdad? Entre las más destacadas o utilizadas, podrían estar casillas fuera de lugar, la distancia manjarta, la distancia euclidiana, el número de colisiones, entre otras. Hay muchas heurísticas más. Incluso pueden haber heurísticas que son combinaciones de varias heurísticas. ¿Verdad? Nosotros cuando queramos solucionar el problema, ahí tenemos que tomar esa decisión. ¿Verdad? Empecemos con la más sencilla, por ejemplo, casillas fuera de lugar. Pues esta es una heurística que tomando un estado inicial, vamos a contar el número de posiciones que tiene dicho estado, que no está en su lugar. Es decir, que en el estado final se encuentran en una posición diferente. ¿Verdad? Entonces, de esa manera yo podría contarlas, cada una de esas posiciones, y dar un número, que sería la suma. Esas serían las casillas fuera de lugar. ¿Verdad? Para tener más claro cómo funciona, deberíamos de tener un problema. Vamos a utilizar, por ejemplo, el rompecabezas, que es el ocho puzzle. Este es como el aparatito que venden todavía, me imagino yo, en las ferias, que ustedes, pues pueden mover precisamente cada uno de estos números. Entonces, la idea es llegar a este punto. Este es como que mi estado, llamémosle final, ¿verdad? en el cual está ordenado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y este es mi estado inicial, por decirlo así. Yo quiero llegar al otro lado. ¿Verdad? Solo aquí, disculpen, hay un error. Este es ocho. No pueden haber otra repetición de números, ¿verdad? Pese a que ahí me equivoqué. Entonces tenemos un ocho. Si se dan cuenta, cada uno de estos números podría llegar al lado de la derecha, ¿verdad? Pero, hay posiciones que no corresponden precisamente a, incluso, disculpen, voy a volver a hacer una corrección. Voy a poner a este, el otro aquí. ¿Ok? Entonces, la idea es poder llegar a ese punto, a partir de un conjunto de movimientos. Por ejemplo, cuando estemos viendo este ejercicio, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que aquí, como este espacio está en blanco, lo único que puedo hacer es mover el tres para acá. O el seis para acá. Esos serían los dos posibles hijos. Y yo voy a formar un árbol de búsqueda, precisamente con estos sucesores. Uno con el movimiento de tres, otro con el movimiento de seis, y a partir de eso, el espacio en blanco queda en otro lugar. ¿Verdad? Entonces, pueden haber más sucesores. Entonces, por ejemplo, uno de los sucesores de este estado, sería cinco, ocho, dos, cuatro, siete, seis, uno, y el tres acá. Y el espacio en blanco queda acá. ¿Verdad? Entonces, de hecho, este ya va a tener tres hijos. Porque el movimiento, puedo hacer el uno para acá, el siete para acá, o el tres para acá. Ahí ya tengo tres movimientos, no solamente dos, como este que tengo como estado inicial. Entonces, de tal manera, que vamos a hacer esos movimientos, hasta llegar a este punto. ¿Verdad? Un conjunto de movimientos, para llegar al estado final. Entonces, cuando yo esté en el estado final, pues ya paro. La cuestión es que si yo haría una búsqueda, por ejemplo, por profundidad, me podría enciclar. ¿Verdad? Habíamos dicho que, que este punto, por ejemplo, podríamos tomar, por ejemplo, mover el tres para acá. O, volverlo a regresar, podría ser otra acción. Incluso, cuando uno tiene estos, eh, juguetes, eh, físicamente, eh, es posible que cuando esté haciendo la solución, sí pueda llegar a la solución, pero en medio, puede hacer algunos ciclos. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, a modo del tres para acá, pero pienso que no fue un buen movimiento, lo regreso y simplemente continúo con el otro. Entonces, se puede dar este caso. En los árboles de búsqueda, también se puede dar. Y lo que va a suceder, es que se va a enciclar. ¿Verdad? Entonces, eh, necesito una heurística que me sirva para poder seleccionar que cuál de esos movimientos va a ser el mejor. ¿Verdad? Entonces, entremos con casillas fuera del lugar. De hecho, también podría aplicar algunas otras heurísticas, pero como ahorita estamos viendo, casillas fuera del lugar, eso es lo que nos interesa. Entonces, lo que yo quiero ver es que esta posición que está acá, precisamente, eh, sea igual que la del final. Lo mismo sería para esta, lo mismo sería para esta. De ahí comparo 4, comparo 7, comparo 6, luego comparo 1, y luego comparo 3. Si esas, precisamente, eh, posiciones, eh, pues nos dan diferentes valores, significa que está incorrecto. Por lo tanto, la casilla está fuera del lugar. ¿Verdad? Entonces, eh, por estar fuera del lugar, eh, lo que va a suceder es que yo, por ejemplo, el 5 está fuera del lugar, el 8 que había platicado con ustedes, está fuera del lugar, el 2 también está fuera del lugar, pero el 4 no está fuera del lugar, ese sí está en su lugar. Luego el 7 está fuera del lugar, el 6 ya está en su lugar, luego el 1 está fuera del lugar, y el 3 está fuera del lugar. Entonces, las casillas fuera del lugar, lo que voy a hacer es contar estos valores, entonces serían 3, 4, 5, y 6. Esa sería mi horística, ¿sí? Esa sería, eh, la suma de las casillas fuera del lugar para este estado. Por ejemplo, cuando yo genere los, eh, dos hijos, eh, yo puedo calcular esas heurísticas, ¿verdad? Eh, si quieren calculémoslas, para que quede más claro. Eh, voy a regresar a la anterior, a esta, y recuerden que este es un, otro, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene dos hijos, habíamos dicho, 5, perdón, 8, 2, 4, 7, 6, 1, si 3 lo muevo hacia la derecha, se haría así, el otro sería este, el 4, 7, 6, el 6, ¿no? El 6 es el que voy a mover, 1, 3, 6. Esos son los dos posibles hijos, ¿sí? Entonces, eh, yo lo que tengo que hacer es ver, eh, cuáles son las casillas fuera del lugar. Entonces, por ejemplo, aquí los voy a marcar. Ahora voy a comparar cada uno de estos estados, con el estado, eh, final, ¿verdad? Este está fuera del lugar, este está fuera del lugar, este está fuera del lugar, este no, este sí, este sí, y este también. Entonces, eh, aquí también tenemos 6, ¿verdad? Eh, aquí tenemos fuera, 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 este no, está fuera, 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 y aquí tiene 7. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, que el sucesor de la derecha, tiene 7 casillas fuera del lugar, por lo tanto está más alejado del objetivo. Entonces, yo prefiero escoger el de la izquierda, ¿verdad? Porque ya tenía 6, ¿sí? Entonces, eh, puede llegar un momento en que este tipo de heurística que hacías fuera del lugar, me pueda estar mintiendo un poco. Porque, si se dan cuenta, aquí lo único que dice está fuera del lugar. Pero hubiera sido mejor que me diga cuántos movimientos me hace falta cada uno, para llegar a su lugar. Aunque yo tenga un 6 o un 7, es probable que el 7 sea un mejor estado. Pero eso no lo sé, porque eso, lo único que puedo saber es, eh, si calculo una heurística individual para cada uno de los valores, y sumo esa heurística. Entonces, eh, ahí sí me puede dar una heurística un poco más certera, por ejemplo, una distancia a Manhattan, que se hace de esa forma. Eh, sin embargo, que si fuera del lugar, sí, sí puede funcionar. Pero como les digo, para cuestiones ya más complicadas, es mejor empezar a ver algún otro tipo de heurística, o incluso, eh, por ejemplo, hacer una combinación de heurísticas. ¿Verdad? Eso nos puede servir también. Ah, otra es la distancia euclidiana, esta sí es más exacta, es la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano, eh, o de manera general, en un espacio euclidiano de n-dimensional. ¿Verdad? Ah, si es un plano cartesiano, no es porque estoy hablando así como el ejemplo de la figura, eh, son dos dimensiones, por ejemplo, solo tengo un valor en X, un valor en Y. Entonces, eh, pues básicamente es como, como escribir, ah, que X2 menos X1, eso al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado, y todo eso raíz. ¿Verdad? Eso es cuando es un, eh, un plano en dos dimensiones. ¿Verdad? Pero la fórmula que yo les sumo usando aquí está de manera general, es una sumatoria, porque de hecho aquí hay una sumatoria, lo único que aquí solo hay dos, va a depender de cuántas dimensiones estoy manejando, si solo son dos, pues es una suma de dos, que serían estos dos, pero si fuera de tres dimensiones, pues sería una suma, eh, de tres, y así sucesivamente, ¿Verdad? este P y este Q serían los dos valores, eh, que estamos manejando, no necesariamente, XY, porque también podría haber un X, un Y, un Z, o incluso, un W, el número de dimensiones que se vaya a manejar, ¿Verdad? Entonces esta distancia euclidiana, pues es muy exacta, eh, por ejemplo, para problemas que fuesen así de planos cartesianos, ¿Verdad? Eh, sin embargo, esta distancia, eh, pues tiene un costo asociado, ¿Verdad? Eh, tenemos además de las restas, tenemos, eh, una operación que sería elevarlo al cuadrado, ah, además de eso, pues hay una sumatoria, ¿Verdad? Y al resultado como tal, sacar de raíz, es decir, si es un procedimiento bastante complejo para cada uno de los nodos, y si estamos hablando de que el árbol de búsqueda podría generar miles de nodos, son mil por cada vez que me tarde, o el costo que necesite para ejecutar esta operación, solo para calcular la heurística. Entonces sí, sí puede llegar un momento a ser un poco complicado, ¿Verdad? Por eso, eh, inventaron esta otra distancia, que le llaman distancia Manhattan, o también le pueden, le llaman geometría del taxista. Eh, por eso está relacionado con la ciudad de Manhattan, ¿Verdad? Entonces, la cuestión es que en un conjunto de, de cuadras, eh, no puedo sacar yo una distancia, eh, euclidiana, porque no hay un camino, a, una hipotenusa entre todo eso, tendría que pasar en medio de todos los edificios, para poder hacerlo de esa manera. Entonces tengo que, eh, hacer, por ejemplo, esto que está marcado en azul, ¿Verdad? En vez de seguir esa línea verde, yo lo que tengo que empezar a hacer es meterme en las cuadras, de esta forma como escalonada, para poder llegar a la solución, ¿Verdad? O podría haberme ido desde aquí hasta la última cuadra, y de ahí girar a la derecha y encontrar la solución. O irme hacia la derecha, eh, por ejemplo, si ya no hay paso en la última cuadra, subir dos cuadras más, por si no hubiera vía, o pues no es por el estilo. Eh, me voy a la derecha una cuadra más, y ahí empiezo a subir y llego a la misma solución. Y así pueden haber muchas soluciones, ¿Verdad? ¿Cuál es la importancia de esta distancia? Que esta distancia se mide como la suma de las diferencias absolutas de sus coordenadas cartesianas. O en el espacio de nuevo euclideano en el dimensional. Porque no necesariamente pueden haber dos, pueden haber más. Entonces, eh, por ejemplo, si estoy tomando un plano cartesiano de dos dimensiones, simplemente es el, la parte de valor absoluto de la resta entre estos, más, porque es una sumatoria, eh, la resta de estos, ¿Verdad? Valor absoluto. Entonces, eso me va a dar un valor aproximado, que es precisamente esta medición de amemole lineal, ¿Verdad? No tomando la hipotenusa, sino que ya sea el valor en azul, o el rojo, o el amarillo, cualquiera de esas tres opciones, o las opciones que yo quiera tomar, ¿Verdad? Entonces, eh, dicho de esa forma, a cualquiera de esas tres, si, si ustedes lo miran, eh, en el plano cartesiano, tienen la misma distancia. La roja con la azul, con la maría. De todos modos, cualquiera de los caminos que yo agarre, eh, pues es precisamente, o corresponde precisamente, a esta fórmula. ¿Verdad? Cuando fuera de dos dimensiones. Ahora, si yo quiero de tres, de cuatro, simplemente voy agregando uno más, uno más, ¿Verdad? Cada una dimensión por cada uno. Entonces, eh, esa sería la fórmula de la distancia Manhattan. Ahora, ¿Cómo me serviría, por ejemplo, esta distancia Manhattan, por ejemplo, para el problema, eh, de los números? Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo tomar, voy a calcular la heurística para, para este, ¿Verdad? No para los sucesores. Entonces, eh, por ejemplo, el cinco. El cinco, si yo quiero calcular la distancia Manhattan, es un movimiento para acá, y un movimiento para acá. ¿Verdad? Porque no me puedo ir en diagonal, yo no puedo mover en forma diagonal, eh, estos números, lo muevo así. Primero, el cinco para abajo, si es que el blanco está ahí, ¿Verdad? Pero si estuviera, eso es lo que voy a hacer. Y luego, entonces, eh, aquí tuve que haber hecho un movimiento. Y luego, un movimiento hacia la derecha, para que el cinco esté en su lugar. Quiere decir que el cinco necesita, dos movimientos. ¿Verdad? El ocho. El ocho tiene que bajar para acá, y tiene que bajar para acá, para que llegue al, al objetivo. Entonces, eh, el ocho necesita, dos movimientos también. El dos. El dos solo necesita regresar uno. Entonces, solo necesita uno. El cuatro ya está en su lugar. Habíamos platicado, entonces no hay distancia. Es decir, ahí se queda. El siete tiene que venirse para acá, y para acá. Son dos. El seis ya está en su lugar. El uno tiene que subir dos. Y el tres, que es uno de los más largos, tiene que venir para acá, pasarse ya sea a la derecha, y empezar a subir. Entonces, sería uno, dos, tres movimientos. Entonces, ya teniendo esos movimientos, yo empiezo a hacer, eh, la suma de ellos. Por ejemplo, dos más dos, cuatro, esto sumaría cinco en esta fila, esto sumaría dos, este sumaría cinco, entonces, en total tengo doce movimientos. Y esa sería la horística en distancia a Manhattan. ¿Se recuerdan que habíamos visto también la, la casillas fuera de lugar? Solo tomaba uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, es diferente, ¿verdad? Casillas fuera de lugar solo me dice, ¿quiénes están fuera de lugar? Valga la redundancia. En cambio, la distancia a Manhattan, me dice cuántos movimientos necesita cada uno, para llegar a su lugar. Entonces, hay un costo asociado. De movimientos. Entonces, es más certero, ¿verdad? Pero, es más complejo, ¿verdad? Y no hablando, imagínense una distancia eucleana, es todavía más difícil, por los cuadrados y las raíces. La distancia a Manhattan es, se usa mucho en inteligencia artificial, por lo fácil o por el costo bajo que tiene asociado a las operaciones. ¿Verdad? Entonces, y en más, a nivel, por ejemplo, de esto, que no hay movimientos diagonales, porque este, este tipo de problema no lo tiene, pues queda mejor una distancia más alta. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en Casillas fuera de lugar, me podrían dar dos sucesores, no sé, algún tipo de, valor, cuando Casillas fuera de lugar, sea igual. o sea, los dos tienen lo mismo, pero no significa que los dos me hagan tardar lo mismo para llegar a su solución. Entonces, eso me lo devuelve la distancia a Manhattan. ¿Ok? Así es como calculo entonces la distancia a Manhattan. ¿Ok? Algunas otras heurísticas, podríamos encontrar, por ejemplo, la del semiverseno, que lo que calcula es distancias entre dos puntos, entre latitud, longitud, pero si se encuentra mucho más complicado, toma, por ejemplo, las funciones seno, coseno, incluso raíz, un seno inverso, y además necesitamos también el radio de la Tierra para que, para ejecutar esta, esta heurística. Entonces, sí la podemos calcular y eso nos podría dar un resultado cercano. Era lo que yo les decía. Antes, cuando no existía, por ejemplo, cuestiones como calcular por medio de carreteras, la distancia que hay de aquí al puerto, yo lo único que sí sabía previamente, previamente, hace años, hablando, por ejemplo, de hace 10 o más años, tenía un valor de latitud, longitud para cada uno de los dos puntos. Sabía que podría tener yo la distancia de una carretera, porque cuando la hicieron, tuvieron que haberle puesto el número de kilómetros que tiene, pero si yo no lo sé, ese número de kilómetros, entonces yo podría haberlo calculado de una forma recta. El problema es que no va a ser lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, supongan que este es el camino, de ir del punto A al punto B. Esta fórmula que yo les estoy diciendo, tomando en cuenta la latitud y longitud de esos dos puntos, entonces lo que va a calcular, es la línea de aquí para acá. Entonces, no es exacta, pero sí me está dando un aproximado. Y eso precisamente es lo que hace funcionar, o lo que define a una heurística, la forma de indagar, ¿verdad? No me va a dar el valor exacto, porque la carretera no va recta de aquí al puerto, hay muchas curvas. Por ejemplo, en la bajada, por ejemplo, cuando ya vamos para Palin, pues hay muchas vueltas, entonces esas vueltas, pues no va a ser la misma distancia, va a ser mucho más, ¿verdad? De ahí, pues ya se pone un poco más recto, entonces ya podría ser un poco más cercano, ¿verdad? Pero sí, la idea es que fuese aproximado, entonces esta fórmula tiene que ser mucho. Más adelante, y más como una heurística, lo vamos a ver como una estrategia de mejorar precisamente esas heurísticas, la normalización de valores. En los sistemas difusos, por ejemplo, vamos a encontrar que nosotros, cuando estemos calculando previamente algo, yo puedo encontrar comportamientos de este tipo. Por ejemplo, siempre considerando que fuese un plano cartesiano, ¿verdad? Imagínense que hay un plano cartesiano, y hay un comportamiento así escalonado. Por ejemplo, si yo tengo puntos, tanto del lado izquierdo, del lado derecho, por ejemplo, yo podría o quisiera saber algo acerca de este punto. Este que acabo de pintar en verde. Por ejemplo, imagínense que este es un conjunto de datos, este es otro conjunto de datos. Entonces, ¿este verde a quién pertenece? ¿Pertenece a este o pertenece a este? Y no lo sabría, porque el cabal está en medio de esa división escalonada. ¿Verdad? Entonces, para poder calcular un valor más certero, yo lo que hago es suavizar un poco la curva esta. Bueno, mejor dicho, el escalonado de esto. Lo voy a poner con otro color. Voy a poner con este. Entonces, más o menos de esta forma. Entonces, cualquier punto que esté en medio, por ejemplo, en este caso, el que estaba tratando de buscar, que sería este. Ahora sí, estoy decidiendo que va hacia abajo, no hacia arriba. porque esta división o esta forma de suavizar, hizo que ese punto verde, que era un punto medio, no esté hacia arriba, esté hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, esa es la normalización de valores. También le llaman variables de estándar. ¿Verdad? Además, número de colisiones. Ahorita vamos a dar un ejemplo de eso. Combinación de heurísticas, que serían otras heurísticas, ¿verdad? También operaciones aritméticas me sirven, operaciones algebraicas, dependiendo de qué tipo de problema estoy resolviendo, así me podrían servir muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo cuáles son las heurísticas, entonces yo ya necesito algoritmos que puedan seleccionar muchas heurísticas y que pueda darme un valor o una mejor decisión. ¿Sí? El décimo algoritmo, este sí, este algoritmo sí ya es de búsquedas informadas. El último, que era el del museo, pertenecía todavía a las no informadas. Eso era como solo para dar la inglea, a indicar o poner en, en pleno, cuál es la limitación de esas búsquedas. De aquí en adelante, entonces queremos mejorar eso con este décimo algoritmo, que es el primero de las búsquedas informadas, es el algoritmo primero el mejor o best first. Es conocido como el algoritmo de búsqueda primero el mejor. Trata de expandir el nodo más cercano al objetivo, notando que probablemente conduzca rápidamente una solución. Quiere decir que es un algoritmo voraz. Y eso de voraz es que escoge rápidamente al siguiente. Y de ahí al siguiente, y de ahí al siguiente. Entonces es como que fuera una búsqueda por profundidad. En realidad, ustedes lo pueden implementar de esa forma. Es una búsqueda por profundidad. ¿Verdad? Seleccionando al mejor. Ahora el problema es, ¿cuál es el mejor? Ahí es donde viene el asunto, ahí es donde ya entra la función de las heurísticas. ¿Verdad? Entonces, este sería el algoritmo. Vamos a inicializar una lista con el estado inicial y adicionalmente, y eso sería uno de los primeros cambios, y su heurística. Es decir, a cada estado le voy a asociar dicha heurística. ¿Verdad? De ahí empieza el ciclo normal, mensual de la lista no esté vacía, extraigo el primer no de la lista, por decirlo así, el que esté más a la izquierda, ¿verdad? Así, el primer no que acabo de extraer es el estado final, me salgo y muestro solución. Luego creo sucesores y sus heurísticas. Otra variante de todos los que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Luego agrego sucesores al final. Y otra cosa importante, ordenar la lista según el resultado. Esta heurística que estamos tomando en cuenta. Tres cambios. Esos tres cambios hacen que una búsqueda, por ejemplo, por profundidad, se convierta en una búsqueda primero el mejor. ¿Sí? O un best first. Entonces, y ya dejaríamos por un lado las búsquedas no informadas para ya convertir el problema en una búsqueda informada. ¿Por qué informada? Porque esto es manejado en una heurística. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar una decisión. De tres, cuatro, cinco sucesores, yo voy a escoger a uno porque tiene la mejor heurística. Acuérdense que las heurísticas las puedo tomar de dos formas. Puedo estar maximizando, minimizando. Y eso son cuestiones de optimización. ¿Verdad? Si el problema es, por ejemplo, rutas cortas, lo que tengo que hacer es minimizar esa heurística. Pero, por ejemplo, si fuese de ganancias en vez de rutas cortas, yo lo que quiero es maximizar mi ganancia. Aunque me tarde más, por ejemplo, yendo a un lugar lejano, pues no importa. Lo que me interesa a mí es ganar más. Entonces, tengo que maximizar y eso es un problema de optimización. ¿Verdad? Yo tengo que decidir qué es lo que estoy haciendo para que eso funcione. ¿Ok? Entonces, vamos a elaborar el árbol de búsqueda e implementar el algoritmo primero el mejor para solucionar el problema del 4-puzzle. El 4-puzzle es el que hicimos en el parcial. Ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Porque es un puzzle que es horizontal, no es una matriz. ¿Verdad? Es como si fuera un arreglo. Tiene un estado inicial H-A-L-O, o sea que es una palabra y el estado final es H-O-L-A que es hola. Entonces, yo a partir de la palabra halo quiero llegar a la palabra hola por medio del movimiento entre sus posiciones. ¿Verdad? Solo que ahora no lo vamos a hacer como de aquí atrás habíamos utilizado ya sea una búsqueda por anchura, una por profundidad o cualquier derivación, sino que vamos a utilizar la heurística que hacía fuera de lugar. Entonces, esa me da un valor y yo con ese valor voy a determinar cuál o a cuál de los sucesores voy a escoger para poder avanzar. ¿Sí? Básicamente, el problema es este. Yo a partir de un estado inicial que sería el que me están dando y puede ser cualquier otro, ¿Verdad? Pero este es el del ejemplo. Quiero llegar a un estado final. Entonces, de algo quiero llegar a hola ¿Por medio de qué? por medio de combinaciones o cambios entre casillas continuas. ¿Verdad? Quiere decir que esta palabra halo tiene tres hijos. Por ejemplo, un movimiento entre H y A a H o L. Un movimiento de en medio H, L, A, O o un movimiento de la derecha H, A, O, L. ¿Verdad? Entonces, hice un movimiento por la izquierda uno en medio y otro por la derecha. ¿Verdad? Y esos son los tres hijos. Entonces, el problema era que, por ejemplo, si yo hago una búsqueda por profundidad yo me voy a enciclar. ¿Verdad? Porque aquí el otro hijo que viene es el padre. Entonces, encicla. Si fuera una búsqueda por anchura, bueno, perfecto. Voy a empezar a generar los hijos, cada uno de estos hijos. Pero si el problema es muy largo ahorita porque es un problema bastante sencillo. Solo son cuatro letras. Pero si fuera un problema más grande, por ejemplo, si estuviéramos tomando la secuencia de un genoma, eso ya es diferente. ¿Verdad? Entonces, ahí este árbol no me va a funcionar. Necesito ciertas heurísticas. ¿Verdad? Entonces, pero para este problema no tanto. Yo podría utilizar una búsqueda por anchura y encontrarlo. Pero si a estos hijos yo le asocio un peso, pues yo podría entonces seleccionar cualquiera de estos tres. Ya no necesariamente el de la izquierda como lo hemos hecho siempre. Podría utilizar cualquiera. ¿Verdad? Muy parecido como funciona el costo uniforme. Solo que el costo uniforme no utiliza heurísticas. El costo uniforme lo que busca o lo que utiliza es la distancia acumulada. ¿Verdad? Entonces, por eso todavía no lo consideramos una búsqueda informada porque no es información generada dinámicamente ni utilizando heurísticas. Simplemente es la suma de sus distancias acumuladas. ¿Verdad? Entonces, por esa razón también ese algoritmo está como en medio de los dos. ¿Ok? Entonces, ya teniendo eso yo podría escoger cualquiera de estos tres. Me están diciendo que utilice casillas fuera de lugar. Entonces, yo para poder calcular, por ejemplo, suponiendo que este fuera el hijo, por ejemplo, este está en su lugar, este no está en su lugar, este está en su lugar, y este no está en su lugar. Quiere decir que casillas fuera de lugar tiene un valor de dos. ¿Ok? Por ejemplo, si me piden la distancia Manhattan para este, ¿Cuál sería ese valor? Tendría que calcularlo, ¿Verdad? ¿Cómo calculo ese? Este está en su lugar, entonces, cero movimientos. La A, o mejor dicho, la O, necesito que la O venga para acá, necesito dos movimientos, es decir, uno de la derecha y uno del medio, entonces son dos movimientos. La L ya está en su lugar, entonces no necesita movimientos. Y la O necesita también otros dos movimientos. Entonces, la distancia de Manhattan sería cuatro. ¿Ok? Ese sería el cálculo de heurísticas para este estado, con, usando esas dos heurísticas, que son las más comunes que se utilizan para este tipo de problemas. Por ejemplo, para el 8-puzzle, que es el matricial de 3x3, también se puede usar cualquiera de estos dos, ¿Verdad? Entonces, pero ahorita me están pidiendo casillas, entonces ese es el que vamos a utilizar. Entonces, pongámoslo acá. este sería mi nodo raíz. Empezó a hacer los cambios, los voy a poner acá. Entonces, A-H-L-O H-L-A-O sería otro hijo. Y tengo el otro hijo que es H-A-O-L. ¿Sí? Uno izquierdo, uno en medio y uno derecho. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿Por cuál de los tres me voy a ir? ¿Verdad? Entonces, cálculo sus distancias. Por ejemplo, este está fuera del lugar, está fuera del lugar, está fuera del lugar, está fuera del lugar. Ah, no. Esta L está en su lugar, ¿Verdad? Acuérdense que este es el objetivo. Entonces, aquí es 3. Aquí en la segunda, H está en su lugar. L está fuera del lugar, A está fuera del lugar o está fuera del lugar. Tiene 3. Y si quieren, mejor caminemos para que no se mezcle. Y este último, H está en su lugar, A no está en su lugar, O no está en su lugar, L tampoco está en su lugar. Son 3 que están de hacías fuera del lugar. Entonces, ya tengo eso. ¿Cuál de los 3 escojo? Aquí tengo un problema, ¿Verdad? Tengo un empate. ¿Cuál de los 3 escojo? como es una búsqueda, acuérdense, ya habíamos platicado de eso. Cuando hay un empate, ¿Cuál selecciona? Como no hay movimientos, porque si es una búsqueda, por ejemplo, si es un ordenamiento por burbuja, yo sé que el primero que aparece, ese es el primero que aparecer, porque el siguiente no hice ningún intercambio por tener un valor igual. Entonces, siempre voy a escoger al de la izquierda, ¿Verdad? Como que si fuera por profundidad. Entonces, el hecho no es que porque hubo un empate, solamente por eso. Entonces, no, por este, ahora tengo otra vez tres hijos. Entonces, escojo esos cambios, H-A-L-O, H-L-H-O, y A-H-O-L. Ese sería otro. De hecho, si fuera una búsqueda por profundidad, ahorita se va a empezar a enciclar, porque ya tengo ALO que es el nodo raíz. El hijo de ALO otra vez va a ser A-H-L-O, y ahí es el ciclo. Ahora vean lo que vamos a hacer con las heurísticas. Entonces, esta, este está en su lugar, este no, este sí, este no. Este otro, está fuera del lugar, 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 Este, fuera del lugar, fuera del lugar, fuera del lugar, fuera del lugar. De hecho, es muy malo, ¿verdad? El hijo izquierdo, pero va a tener que entrar. O sea, la decisión se tomó porque, acuérdense que ya he visitado algunos, los que ya visité fueron este, lo voy a marcar aquí, este también ya lo visité. Los que no están visitados son los tres de la izquierda más los dos originales. Los ordeno, porque acuérdense que el algoritmo los ordeno y va a buscar el dos, que es precisamente el que se va a enciclar. Entonces alguien va a decir, bueno, entonces sí se va a enciclar. Ahorita van a ver. Por ejemplo, otra vez, voy a tener hijos HLO, HLAO y HAOL. y habíamos calculado sus heurísticas. 3, 3, 3. Pero acuérdense que hay un ordenamiento. Ya visité este, ¿verdad? Entonces, como este ordenamiento va a decirme que estos tres valores, que tienen valor 3, se van a ir al final de la lista. Por ejemplo, si yo quisiera ponerlo en orden, primero iría este, que sería 3. Luego este, que sería este 3. 3. Luego estos 3, 3. O sea, estos van a ir aquí. 3, 3, 3. De ahí estos 4. 4, 4. Ese sería el ordenamiento. Claro, cada uno correspondiente al no que fuese, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué va a hacer? Regresar para acá. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer un tipo de backjumping. Entonces, va a regresar. Entonces, ¿a quién escoge? El más a la izquierda de los valores menores, que en este caso era el HL, A, O. ¿Quiénes son los hijos? Otra vez calculo. Izquierda, L, H, A, O. En medio, H, A, L, O. Derecha, H, L, O, A. Tres hijos de nuevo. De nuevo, calcula heurísticas. Entonces, está fuera del lugar, fuera del lugar, fuera del lugar, fuera del lugar. 4. Este sí está en su lugar, está en su lugar, sí está en su lugar, este es un 2. Este está, este es en su lugar, este está fuera del lugar, fuera del lugar, y está en su lugar. Este es un 2. De nuevo, encuentro una, posible, si fuese por profundidad, una forma que se va a enciclar, ya visité este, va a escoger el 2 de la izquierda, porque acuérdense, como tiene el mismo valor, entonces, pues va a tener que volver a escoger el padre, ¿verdad? Pero eso solo lo hace, porque así está definido, el algoritmo. Entonces, los primeros 3, de nuevo, y con sus heurísticas, que ya las tengo calculadas, ¿verdad? Todos son 3. Entonces, esos 3, quedan de último, de nuevo, ¿verdad? Entonces, de los que no están subrayados, ¿cuáles son los nodos que todavía me hacen falta, extraer? Este 2 que está acá. Entonces, genero los hijos de este, que sería, izquierdo, LH o A, en medio, y derecha. Uno, dos, tres. Calculo las heurísticas. Esta está afuera, está afuera, está afuera, y está dentro de un lugar, tiene 3. Esta H está en su lugar, O en su lugar, L está en su lugar, en su lugar, acuérdense que, el algoritmo no se va a dar cuenta que es la solución, lo único que está haciendo es calcularnos la heurística, es cero. H está en su lugar, L no, A no, este tampoco es un 3. Entonces, ya visité este, y ahora, los que no están subrayados, están dentro de la lista, los ordeno, y ya sabemos a quién va a sacar, ¿verdad? Al menor. Y de hecho, esa es la solución. ¿Verdad? Sí tuvo que haber probado en algunos casos, por ejemplo, se fue a la izquierda, de ahí regresó a la derecha, no necesariamente se encicló, o sea, siempre buscó, por ejemplo, estos dos, estas dos ramas, sí, son ramas que, por gusto hubieran sido, hubiera sido mejor utilizar algún algoritmo que no hubiera llegado a ese punto, ¿verdad? Pero de todos modos, la idea es que estamos generando las heurísticas, y las heurísticas me sirven para poder regresar, decir, ah, bueno, me estoy equivocando, mejor me regreso donde estaba, y de hecho, aquí en cuanto a la solución, por eso, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son los posibles movimientos, por decirlo de esa manera? H, A, O, L, me paso hacia una H, L, A, O, que es de en medio, luego me paso a la derecha, H, L, O, A, y luego un en medio entre ellos, y llego al estado final, a partir de este, ¿verdad? En tres movimientos llego a la solución, ¿ok? Entonces, ya no importa que si voy a seleccionar un paranchura, profundidad, porque yo sé que con profundidad no me voy a enciclar, porque estoy tomando una heurística, que me va a evitar que me encicle, ah, tampoco quiero que sea por anchura, porque imagínese, tuve que, si hubiera sido por anchura, aquí tendría que haber sacado tres hijos, aquí tendría que haber sacado tres hijos por cada uno de estos dos, ahí serían nueve hijos adicionales que tuve que haber visitado, o generado antes, depende de la verdad en qué orden vayan, ah, y de hecho, para poder haber llegado a este, a este nodo, hola, tuve que haber pasado por todos estos generando los hijos, ¿verdad? porque recuerden que va por anchura, entonces se va a tardar bastante, en cambio ahorita, es como una mezcla de los dos, anchura, profundidad, pero lo que mejoró fue la heurística, ¿verdad? y eso que no es una heurística, pues la mejor de todas, ¿verdad? que hacía suerte el lugar, sí es funcional, pero no es tan eficiente, ¿verdad? se dieron cuenta, empezó a hacer cosas extrañas, volviendo a buscar, por ejemplo, la palabra halo dos veces, lo que pasa es que halo tiene una heurística de dos, entonces es lo que hace que, pues, aparezca varias veces, ¿verdad? ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto, sigamos entonces, esta es una, implementación, ¿se acuerdan que el ejemplo nos dan diciendo, elaboremos el árbol, porque eso es conceptual, pero tiene que haber un momento en que lo tenemos que implementar, ¿verdad? Entonces, este es el código en Python, cuestiones importantes de, de, tomar en cuenta, por ejemplo, el algoritmo es muy parecido, ¿verdad? Lo único es, que a la par del nodo, le estoy agregando una heurística, necesito entonces, una función que me genere esa heurística, esto es algo adicional, ¿verdad? Luego de ahí, todo sigue igual, genero a los, a los sucesores, a, lo único que a los sucesores, también le envío un nodo fin, eso no lo habíamos hecho, ahora sí lo estamos haciendo, eh, y esto que también ya lo habíamos hecho con el costo uniforme, pero también forma parte de, de, de las búsquedas, porque lo que estoy ordenando, aquí en este caso, es la heurística, ¿verdad? Es la heurística, no un costo acumulado, como lo hace, eh, precisamente, el costo uniforme, entonces, eh, esos son los cambios, de ahí todo lo demás, funciona, incluso lo estoy haciendo como, como es más fácil, una lista punto extent, es como si fuera uno por anchura, ¿verdad? No por profundidad, lo que pasa es que lo estoy haciendo por anchura, pero el orden, que sería la siguiente línea, me va a hacer como que esté funcionando por, por profundidad, porque lo está, eh, buscando el nodo más profundo, tomando en cuenta si es el menor, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, voy a mandar a llamar a esta heurística, eh, acuérdense que estoy tomando los dos valores, tanto el nodo inicio, como el nodo fin, ahora vamos a ver la función heurística, que es esta que está acá, como recibo los dos valores, yo lo que necesito calcular, es precisamente cada uno de ellos, acuérdense, zip, en Python, funciona como si fuera un iterador, de, de lo que esté adentro, por ejemplo, si fuese en, a, dos strings, entonces agarra, string por string, carácter por carácter, de cada uno de ellos, necesito como una condición, la condición es que si fuesen diferentes, para ese par, eh, ordenado de cada uno de esos que estoy sacando del zip, entonces, valor, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, alo, y este es hola, entonces, lo primero que hace, es sacar el h, la h, eh, entonces, aquí cae la h, la h, la h de, uno del string, y la h del otro string, y pregunta si es diferente, y si es diferente, entonces devuelve, falso, verdadero, entonces, para este caso, devuelve un verdadero, verdad, entonces, si se dan cuenta aquí, por eso, tiene corchetes de aquí hasta acá, porque ahí voy a hacer un count, si la respuesta de esto, fue verdadero, a mí me interesa, porque entonces, está fuera de lugar, verdad, esto dio, falso, verdad, porque es falso, porque es diferente, h, eh, es igual a h, por lo tanto, eso es falso, que puede ser diferente, si, de ahí se pasa con la otra, la a con la o, la a con la o, ah, es diferente de o, si, entonces ahí, este es verdadero, devuelve ese true, a y la o, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Contando las casillas para el lugar, verdad, la l no la va a contar, porque las dos son iguales, por lo tanto, esto daría falso, entonces no la cuenta, y la última, eh, si la cuenta, verdad, porque es una o y una a, pero inverso, no a o, sino o a, también va a dar true, por lo tanto, el count va a contar ese true, entonces, el resultado de esta heurística, sería dos, para algo, y así para cualquier valor, que yo esté recibiendo, recibiendo, ¿de quiénes? Este es del nodo inicial, pero también, si se dan cuenta aquí, cuando genero sucesores, ahorita vamos a ver cómo los genera, entonces, como yo sé que es una palabra, de cuatro, letras, entonces yo lo puedo tomar, como si fuera también un arreglo, ¿verdad? En Python, entonces, eh, yo tengo posiciones, eh, si fuera así, este es el inicio, cero, uno, dos y tres, entonces, lo que estoy haciendo es, este es el de la izquierda, haciendo un intercambio entre estos dos, por eso estoy poniendo N1, concatenado con N0, y de ahí los demás quedan iguales, dos y tres, ¿verdad? El de la de en medio, que es este, intercambio estos dos, y el de la derecha, intercambio estos dos, ¿verdad? Entonces, no es 0, 1, 2, 3, sino 0, 1, 3, 2, entonces hago este intercambio, ¿verdad? Y el otro que ya les había mencionado, entonces son tres hijos, y a cada uno de esos, le voy a mandar a llamar las tres heurísticas, ¿sí? Entonces, va a generar las heurísticas de cada uno de los hijos, y ya teniendo esas heurísticas, pues devuelve como sucesores a este punto. Cada uno de los sucesores con su heurística, entonces los agrego al final, pero, de todo modo los voy a ordenar con respecto a esa heurística, porque aquí lo estoy diciendo. Entonces cuando vuelva a hacer otra iteración, pues va a escoger a el mejor. Entonces, esta es la implementación del primero, el mejor, ¿sí? Entonces, a la hora de implementarlo, pues nos va a dar de esta manera, y a la hora de ejecutarlo. Entonces, si se dan cuenta, empezamos por ALO, se recuerdan que tenía tres hijos, este, este y este. Los va a ordenar, esa sería la siguiente impresión, pero como son tres, los tres, entonces de todo modo saca el primero, ¿verdad? Ese primero también tiene tres hijos, que de hecho tiene un ALO que es de dos. Se recuerdan que habíamos entrado de nuevo a ALO, vuelve a entrar a ALO, y vuelve a generar esos hijos, ¿verdad? De ahí tiene que buscar al tres, que sería este que estaba acá. Entonces lo busca, ese también tiene tres hijos, y aquí hay otra vez un ALO dos, otra vez entra ese ALO dos. Se recuerdan que era en la rama de medio, vuelve a encontrar el ALO dos. Ese tiene hijos, los tres son malos, no malos, sino que tiene pues una heurística tres, y por aquí tenía otro dos, ¿verdad? Que era este. Lo saco, y este tiene tres sucesores, y uno de ellos tiene una heurística de cero, y ese es el que va a sacar, y lo encuentra como solución, ¿verdad? Solo que aquí no está como árbol, ¿verdad? Solo estoy imprimiendo los valores, pero si se dan cuenta, sí sigue la forma del árbol que hicimos, ¿verdad? El árbol de búsqueda. Lo único que solo se haciendo por impresiones. ¿Verdad? Recuerda, aquí estoy generando la lista de sucesores, y el siguiente es la lista completa, ordenada. Esta ya es ordenada, y estas solo son sucesores. La siguiente lista, estos son los sucesores, y esta ya es la lista ordenada, incluyendo a los que ya tengo atrás, que de hecho este y este tienen que estar ahí, más los tres sucesores, por eso es más larga. Y así se va con cada uno de ellos, ¿verdad? Hasta encontrar la solución. ¿Verdad? Entonces aquí ya encontré solución, y de hecho es la misma solución que hemos estado, que hicimos a partir del árbol. ¿Ok? Eso sería con el algoritmo de búsqueda primero el mejor. Luego voy a encontrar algoritmos como este, que es la búsqueda por ascensión o de ascensión a las colinas. En su forma sencilla, es un bucle que continuamente se mueve en dirección de un valor creciente. Ahorita les voy a explicar eso. Se puede hacer por nodos, se puede hacer por caminos, dependiendo de cómo se quiera hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué significa eso del valor creciente o ascensión a las colinas? Lo voy a poner por acá. Supongan ustedes un plano cartesiano. Vamos a suponer aquí una curva. De esta forma. ¿Sí? Entonces, esta curva lo que va a delimitar son ciertos puntos, que de hecho esos puntos son soluciones para nosotros. Por ejemplo, este, 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 y este. ¿Sí? Entonces, esas son posibles soluciones. Ahora el asunto, ¿Cómo es que va a funcionar ascensión a las colinas? Suponiendo que tiene una buena heurística, entonces lo que hace es, esto, brincar para acá, brincar para acá, brincar para acá, y brincar para acá. Y encuentra la solución. Por eso se llama ascensión a las colinas. Pero, encontró esta, que sería la mejor, y no tomó en cuenta las tres anteriores. ¿Sí? No es como una búsqueda primero el mejor, que el, que sí, selecciona al mejor, pero tiene por cualquier cosa, a las otras soluciones. ¿Verdad? Por si hay un problema, entonces regresa. De hecho, ¿se recuerdan? A, el Best First que hicimos anteriormente, regresó, dos veces más, porque buscó dos ramas con Halo de nuevo, que era la original, y regresó a la tercera, y encontró Hola. Entonces, si regresa. El problema de este, es de que no va a regresar, porque está seleccionando, precisamente, ese valor creciente, y únicamente ese valor, no más. Entonces, pues, básicamente, es como que elimina esto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una buena heurística, ascensión a las colinas, me va a funcionar. El problema es, ¿qué pasa si no tengo una buena heurística? Pues, si no tengo una buena heurística, voy a tener problemas. Porque entonces, no voy a, vamos a ver así, no voy a encontrar ese, sino que probablemente, si tengo una mala heurística, pueda que encuentre este. Llego a la solución, y ahí me quedo. Y por decirlo de esa manera, estos tres los estoy quitando. Y de hecho, esta no fue la óptima. Pero ese es el que me va a dar el resultado. Y ojalá que me devuelva valor. Porque si la heurística es muy mala, es probable que ni siquiera me den un resultado, o se encicle. Entonces, ese es un problema, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí es una reducción drástica de la cantidad de nodos. ¿Verdad? Entonces, sí, ahí sí vamos a encontrar, pues, alguna diferencia. ¿Ok? Había dejado este espacio en blanco para poder hacer precisamente la figura que les había dicho, pero no la utilicé. Este es el valorismo. ¿Qué diferencias tiene con el anterior, mejor dicho? Creo al mejor sucesor y su heurística. Y lo agrego. No. Agrego los sucesores. Solo a uno. Y ahí es donde viene la clave, precisamente, de este algoritmo. Solo agarrar a uno, que yo supongo que es el mejor. ¿Verdad? El problema sería si ese no puede ser el mejor. Y entonces ya no puedo regresar. ¿Verdad? Entonces, consideremos el siguiente grafo. El estado inicial uno, estado final ocho, minicemos distancias, elaboremos el árbol de búsqueda para el algoritmo primero el mejor, luego comparemoslo con un costo uniforme, para que, para que empecemos a ver cuáles son las diferencias. Y también compararlo con un algoritmo de ascensión a las colinas. ¿Sí? Entonces, el grafo es este. Ahora los grafos ya tienen diferentes valores. Con azul, pues tenemos marcadas las heurísticas, que son las formas de indagar la respuesta de una forma aproximada. Y la distancia, que llega a la distancia real. ¿Verdad? El asunto es de que yo no voy a saber esa distancia hasta que llegue hasta el final. ¿Verdad? Ahorita lo estamos viendo todo junto, pero, por ejemplo, si fuera un robot, lo que está solucionando unas rutas cortas, por ejemplo, no sabe de forma exacta cuántos kilómetros tuvo que haber tomado en cuenta. Más si se va por otras rutas. ¿Verdad? Entonces, eso puede cambiar. Pero sí puedo tomar un valor aproximado, que era lo que habíamos dicho, que pueda ser, por ejemplo, un valor de irme desde acá hasta acá, de forma, por decir así, recta. Tiene un valor de 11. Aquí, si se dan cuenta, ahí está la heurística. ¿Por qué 11? Porque si sumamos estos, por ejemplo, 4 más 4, 8, más 2 serían 10, más 3 serían 13. No es 11, pero está cercano. Por ejemplo, aquí, 8, 11 y 1, 12. Entonces, las distancias de esos dos son 12, 13, entonces, esa es la forma aproximada. Por eso tiene un 11. Claro, las heurísticas, acuérdense, que pueden ser muy malas. Por ejemplo, estas están más o menos bien. Porque como ya está a un paso de llegar a la solución, entonces sí, su heurística es 1, igual este que es 3. Solo está a un paso, yo lo estoy viendo, la solución. Entonces, estas sí están bien. El problema sería las que están atrás. Por ejemplo, esta. La suma entre este y este da 7, pero yo tengo como heurística 6.9. Esta, 4 más 5, 4 más 1, 5, y tengo una heurística de 5.1. Entonces, es aproximado. De hecho, este grafo tiene un problema. Y es para poder notar la diferencia del funcionamiento de los algoritmos que vamos a ver. Incluso uno que vamos a ver nuevo después de estos tres. 4 más 4 serían 8, más 1 son 9. Y vean la heurística que tiene. Está mala, ¿verdad? Pero, así es como funcionan las heurísticas. A veces son muy buenas o a veces tienen valores no muy buenos. Entonces, eso me puede perjudicar. ¿Verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Y de hecho, así de forma, hasta a propósito que está así. ¿Verdad? No es que esté mal la heurística. Así es la heurística. Entonces, hagamos los árboles que nos están diciendo. Hagamos primero el mejor. Lo voy a hacer acá. Entonces, tengo valores, por ejemplo, a partir del 1. Solo permitanme. Entonces, tengo 1. A los hijos son 2 y 3. Entonces, pongo aquí 2, 3. Ya sé que las heurísticas son de 2, 10.4 y de 3 es 8.9. Ahí no tomo distancias. Ahí lo que tomo son heurísticas para tomar la decisión. Entonces, como es primero el mejor, entonces, pregunta, ¿Quién es menor? De hecho, el menor es 8.9. Entonces, se va por el lado de 3. Del lado de 3, tengo varios hijos que serían 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Aquí tengo una heurística de 11. Con 2 tengo una heurística de 10, 4. Y con 5 tengo una heurística de 6, 9. De hecho, si se dan cuenta, este ya lo visité, este ya lo visité. ¿Verdad? Tengo a estos 4 de abajo que los ordeno. Y de hecho, el menor siempre me sale este 5 que es 6.9. Los hijos de 5 son 3, 4 y 7. 3, 4, 7. El 3 tiene heurística 8, 9. El 4 tiene heurística 5, 1. El 7 tiene heurística 3. Recuerden que ya visité este. Escojo el menor de todos los que no he visitado. Y el que tiene menor heurística es este 7. Entonces, 7 tiene hijos 5 y 8. El 5 tiene heurística 6.9 y el 8 tiene heurística 0. Por lo tanto, ya sé que ya lo visité y la respuesta sería este 8. ¿Verdad? Acuérdense que yo estoy haciendo el best first. y ahí está la solución. ¿Verdad? Ahora, si lo sumo, pues precisamente me da una distancia de 13, ¿verdad? Porque es de 1 a 3, perdón, a 5, a 7 y a 8 con una distancia de 13 unidades. Que por cierto, ya habíamos calculado que la de arriba era mejor. Pero, ¿por qué no escogió la de arriba? ¿Se recuerdan? El problema era la heurística mala. Eso fue lo que arruinó haber seleccionado el lado derecho. Y por eso, best first es un algoritmo voraz, no es un algoritmo llamémosle óptimo, porque no es el óptimo, sino que es uno voraz. Entonces, lo primero que encuentre es lo primero que selecciona y ahí se va. ¿Verdad? Suponiendo que es el mejor. Pero a veces la heurística es mala. Entonces, si la heurística es mala, no va a encontrar el primero el mejor. ¿Verdad? Regresemos un poco a, lo voy a poner ahora con otro color, el costo uniforme. Costo uniforme no es informado. Es que perteneciente a los no informados. De hecho, va a ser más o menos lo mismo, ¿verdad? Los hijos uno y tres, lo único es que no toman en cuenta las heurísticas. toman en cuenta las distancias. Entonces, de uno a dos tiene una distancia de tres. De uno a tres tiene una distancia de cuatro. ¿Verdad? En este punto escoge al menor. Entonces, se va por el lado del dos. El hijo del dos tiene hijos uno, tres y cuatro. con distancias acumuladas de dos a uno tiene tres más tres serían seis. De dos a tres tiene cinco más tres ocho y de dos a cuatro tiene una distancia de cuatro más tres siete. ¿Sí? Y de hecho ya visité este y ya visité este. Entonces, de los que tengo tengo que escoger al mejor. Este es un seis, este es un ocho, este es un siete, este es un cuatro y no el mejor, perdón, el menor. Porque aquí no estamos tomando en cuenta un vespre, este es un costo uniforme. Entonces, cuatro es el menor, ese es el que va a seleccionar, ahora se va al lado derecho. Otra vez se está yendo del lado derecho, ¿verdad? Aunque aquí sí probó primero del lado izquierdo, pero se da cuenta que los números son muy grandes, entonces por eso es que se regresa al lado del valor tres. Los hijos de tres son uno, dos y cinco. Uno, dos y cinco. Con distancias de tres a uno son cuatro más más cuatro, ocho. De tres a dos tiene cinco, sería más cuatro, nueve. Y de tres a cinco tiene una distancia dos más cuatro, sería seis. Ya visité este. Ahora solo quedan los de abajo como no visitados, por lo tanto, escojo al menor. Si me doy cuenta rápidamente, el menor es este seis. Hay un empate, ¿verdad? Los dos seis, pero este seis se acaba de generar. Entonces, primero se va por este. Ya habíamos quedado que cuando encuentro un repetido que es mayor, acuérdense que este tiene un costo de cero porque no he caminado nada. Este uno ya tiene un costo de seis. Entonces, todo lo que está abajo de él es muy malo. Entonces, ni siquiera me voy a meter. Escojo el otro seis y se dan cuenta aquí, costo uniforme empieza a variar por todos lados, ¿verdad? Se va por el cinco, los hijos de cinco son tres, cuatro, siete. con distancias de cinco a tres tiene un dos más seis son ocho, de cinco a cuatro son cinco más once, perdón, más seis son once y de cinco a siete son cuatro más seis son diez. Ya visité este. Otra vez vuelvo a verificar cuáles son los menores. En este caso hay un siete, ¿verdad? Que es el menor. Pues agarro este cuatro. Los hijos de cuatro son dos, cinco, seis. Dos, cinco y seis. De dos a cuatro hay un cuatro más siete serían once. De cuatro a cinco tiene una distancia de cinco sería doce. De cuatro a seis tiene una distancia de cuatro serían once. Ya visité este. Ahora se va con los ocho. Primero escogí este ocho. Sin embargo, ya saben que aquí no va a encontrar nada porque ya hay un valor de tres más pequeño que es este cuatro. Este es un ocho entonces no me sirve mucho. Este de nuevo ya hay un cero y ahorita estoy agarrando un ocho entonces no va a servir. luego aquí hay otro ocho este tres también lo mismo no me va a servir porque hay un tres con cuatro y este tres tiene ocho. Luego sigo con este nueve que es un dos dos con nueve y había un dos con tres lo mismo verdad no me sirve. Luego ya me quedan solo los bueno tengo un diez ese sí no 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 hay ningún siete no entonces los hijos de siete son cinco y ocho se dan cuenta lo mismo que acaba de hacer el árbol el árbol de de best friends verdad el cinco y el ocho el acumulado el acumulado sería de siete a cinco es un regreso de cuatro entonces ya tiene catorce y de siete a ocho es un avance con tres pero tengo diez eso suma trece ya visité este y de hecho todos los que le puse puntos suspensivos ya los visité verdad incluso estos ya los tuve que haber visitado también verdad no me sirven solo para dejarlos que ya tengo entonces serían los once tengo que empezar con los once ya encontré la solución que sería este ocho pero costo uniforme no selecciona ese porque todavía tienen que descubrir todos los menores de trece verdad entonces tengo los once dentro de los once solo déjenme recordar en qué orden había puesto si no se recuerdan pues tendrían que regresar de hecho yo ya no me recuerdo ahorita cuál puse primero esos dos once quiero saber quién salió primero pero bueno entre dos y seis el de la izquierda pero el problema sería este cuatro solo quiero ver quién puse primero estamos regresando a ese cuatro ya estaba y regresé solo porque quería saber quién había aparecido primero verdad entonces primero estaba este cuatro con once entonces eso es lo que tengo que sacar verdad vamos a a regresar como estábamos listo entonces ahora este cuatro cuatro entonces el asunto que este cuatro había un siete y este cuatro es un once entonces aunque lo saque primero de tomo no me sirve para nada lo marco solo me servía para poderlo marcar ahora los once de acá entonces empiezo con este dos este dos tiene hijos que no me sirven para nada porque hay un dos con tres y este es un dos con once verdad ahora este once que es este a partir de este seis los hijos de seis son cuatro y ocho y eso no lo habíamos descubierto del lado izquierdo verdad de seis a cuatro tiene una distancia de cuatro serían quince de seis a ocho tiene una distancia de uno más once serían doce y ya visité este verdad de ahí lo ordena acuérdense que primero saca al menor como había un doce saca este cinco pero este cinco hay un cinco con seis y este cinco es un con un doce entonces de hecho lo saca primero pero no me sirve para nada y por último descubre que aquí está la solución entonces el camino es uno dos cuatro seis ocho con una distancia de doce entonces no estoy haciendo la comparación para decir que la búsqueda no informada es mejor para este caso particular si fue mejor si o sea tengo una distancia de doce pues es eficiente y de hecho es óptimo el valor el otro es de la izquierda si se dan cuenta tiene menos nodos me tardé menos esa es la idea por eso es un best first es un algoritmo voraz para que dé respuestas rápido pero para que dé una respuesta cercana a la respuesta o al valor óptimo necesito que mi heurística sea muy buena básicamente esa es la conclusión si mi heurística es buena entonces yo voy a obtener un buen resultado con las búsquedas informadas pero si mi heurística es mala como en este caso incluso hasta se lo marqué ¿verdad? esta heurística que está aquí arriba me arruinó todo pero es porque yo la puse a propósito mal claro las heurísticas no deberían ser así deberían de ser muy cercanas a la realidad entonces pues vamos a tener valores muy buenos pero para este caso no entonces para este caso si es mejor una búsqueda no informada con costo uniforme de hecho salió un costo que es por decirlo así óptimo ¿verdad? ahora si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista de bueno 12-13 no hay mucha diferencia solo es una distancia de todo modo fue eficaz y fue muy rápido o sea di una respuesta muy rápida si se dan cuenta estos puntos suspensivos del costo uniforme no se quedó solo así ¿verdad? aquí adentro pueden haber subárboles grandes porque media vez sean menores que 12 el valor va a seguir buscando imagínense aquí tengo un valor de 6 aquí entonces todavía me faltaban agregar nodos hasta llegar a 12 van a ser como unos 7 nodos que voy a visitar aquí tal vez menos porque es un 8 este es un 11 casi no van a ver este 8 si van a ver entonces van a ver como unos así de forma aproximada unos 20 nodos que voy a tener que visitar en esos puntos suspensivos todavía es más más tardado el costo uniforme aquí lo hice rápido pero a nivel de instrucciones en una implementación es mucho más tardado entonces es de balancear ¿qué es lo que quieren? una respuesta rápida y cercana a la forma óptima o que se tarde un montón y que devuelva el valor óptimo entonces ustedes cuando ya solucionan un problema eso es lo que tienen que tomar en cuenta para tomar una decisión ¿verdad? lo importante del Best First Test es encontrar una buena heurística esa sería como la clave y aunque no fuera tan buena como esta si se dan cuenta pues no no sacó un valor tampoco tan malo ¿verdad? no va a escoger los 5 del medio en cambio a cualquier otro algoritmo no informado que es una búsqueda ciegas podría encontrar un camino pasando por el medio y eso va a aumentar en 5 cada uno de ellos ¿verdad? entonces va a aumentar en 5 si fuese en 13 más 5 18 una distancia de 18 eso sería muy malo ¿verdad? de ahí nos piden en el ejercicio compárenlo con una ascensión a las colinas la ascensión a las colinas de hecho es igual que un Best First solo que está tomando al mejor ¿qué significa eso? que a partir del 1 tengo hijos 2 y 3 pero ¿quién tiene la menor heurística? 3 entonces ese es el que selecciona ¿sí? 3 tiene 3 hijos pero va a escoger al mejor ¿quién es el mejor? el de 6.9 escoge a 5 5 también tiene 3 hijos pero ¿a quién escoge? al de menor heurística que es 3 entonces escoge a 7 7 tiene 2 hijos pero ¿a quién escoge? al de menor heurística el que tiene 0 y llegó a la solución también también de nuevo 1 3 5 7 8 con una distancia de 13 y esa es la diferencia con colinas que escoge al mejor y simplemente ya no puede regresar por ejemplo si Best First hubiera encontrado que ese valor no era el óptimo porque hubiera tenido una buena heurística hubiera regresado al 2 porque sabemos que la solución está por 2 la óptima entonces Best First si regresa si estuviera bien la heurística en cambio colinas nunca va a regresar porque ya no tiene más hijos los por decir así los eliminó entonces ¿qué ventajas tiene utilizar algo así como colinas? en primer lugar la reducción de no acuérdense que ahorita en adelante los problemas ya no van a ser tan sencillos entonces la cantidad por decirlo así de nodos va a empezar a incrementarse de forma exponencial entonces eso me va a provocar muchos problemas ¿verdad? entonces imagínense este problema que es un grafo bien pequeño el costo uniforme vean la magnitud que tiene entonces este costo uniforme pues sí me voy a tardar mucho en hacer algo que sea más real colinas súper rápido hasta mejor que un best first pero si por ejemplo no encuentra solución o regreso por ejemplo entonces simplemente va a decir que no encontró solución no hay solución y tal vez si la hay best first si lo va a encontrar ¿verdad? entonces el best first si lo va a encontrar y va a encontrar y va a decir que hay ¿verdad? la menor heurística eso es lo que va a tomar colinas preguntaba Jorge en colinas ¿qué se utiliza para escoger? la menor heurística entonces si se dan cuenta aquí no lo puse porque era entre este y este la menor heurística es 8.9 entonces por eso selecciona 3 los hijos de 3 el 1 tiene 11 el 2 tiene 10.4 y el 5 tiene 6.9 ¿quién es el menor de ellos? 6.9 entonces por eso escoge a 5 y escoge a 7 y escoge a 8 normalmente si no tienes regresos va a ser la misma respuesta a un best first que un no por colinas es la misma respuesta si es que no hay regresos ahora si hay regresos colinas me daría como resultado no hay respuesta en cambio best first si va a regresar y me va a dar otra respuesta ¿verdad? él si puede regresar ¿por qué digo regresar? porque estos nudos que están acá si se dan cuenta todavía no están visitados quiere decir que puedo regresar después del 8 a visitarlos por ejemplo si este 8 no hubiera tenido regreso ¿sí? voy a voy a poner esto acá por ejemplo que esto hubiera sido direccional imagínense que esto hubiera sido así cuando yo llegué a 7 yo ni puedo regresar a 5 y tampoco puedo avanzar a 8 entonces ahí me quedo un best first perdón con el best first quedamos en que si aquí no había solución estoy en este punto ¿verdad? entonces puedo regresar a cualquiera de los menores que aparecen acá de hecho el menor sería 4 incluso por ahí bueno esta no sería una buena solución porque está acumulando más este 4 sí pertenece a la solución pero a partir de un hijo de 2 este 4 es hijo de 5 es el que tiene 5 en medio ¿verdad? entonces aquí por ejemplo si no hubiera habido solución pues aunque sea esta respuesta con 5 más entonces va a una distancia de 18 pero da respuesta un best first en cambio colinas a partir de 7 ya no hubiera no hubiera podido hacer nada que estos dos hijos no existen porque si hubiera sido el grafo de esa manera entonces ya no da respuesta y como ya no puede regresar entonces la respuesta sería no hay solución para colinas ¿verdad? y eso sí puede provocar problemas ¿verdad? porque entonces es como un back jumping a veces no hay solución y tal vez sí la hay ¿verdad? entonces ya hicimos la comparación sí costo uniforme sí va a ser óptimo si nos da la respuesta pero se dan cuenta que el rendimiento pues cae bastante ¿verdad? es mejor utilizar un best first por ejemplo pero con una buena heurística para que me dé la respuesta colinas a menos que yo esté seguro que todas las soluciones son admisibles es decir si por cualquier camino que yo vaya hay una solución entonces yo estoy seguro que puedo utilizar colinas si en algún dado caso el problema me da un punto ciego en el cual ya no puedo regresar así como el que les acabo de mostrar llega a 7 y no puede regresar ahí no tengo que utilizar colinas porque eso básicamente se va a quedar ahí estancado ¿verdad? ya no vas a poder salir de ahí entonces en cambio un best first sí regresa pero ¿qué pasa por ejemplo con problemas un poco más grandes? imagínense habíamos hablado por ejemplo de un ajedrez un ajedrez solo en la primer en el primer movimiento habíamos quedado que habían 20 posibles sucesores ¿verdad? porque están los peones que son 8 como tiene doble movimiento porque puede ser de 1 o de 2 movimientos de 2 pasos pues serían 16 cada uno de los caballos tiene 2 movimientos posibles en su estado inicial entonces son 4 más por eso son 20 entonces solo en el primer al primer nivel habrían 20 sucesores en un ajedrez imagínense el tamaño de ese árbol ¿verdad? entonces son 20 sucesores pero esos 20 si yo agrego una heurística es probable que yo pueda reducir esos 20 tal vez no a uno como colina porque eso es muy peligroso solo dejar uno pero podría dejar como un promedio por ejemplo si yo siempre tengo un factor de ramificación 20 entonces podría dejar los 5 mejores o incluso hasta los 3 pero 3 es muy poco para un factor 25 estaría bien que es un 25% ¿verdad? entonces yo puedo empezar a reducir esos 20 a solo 5 entonces eso si me puede ayudar ahora el problema es como lo reduzco ¿verdad? bueno antes de llegar a ese punto que era importante por los 2 árboles que acabo de hacer les quería mostrar también el ascensionado de las colinas pero por caminos resolviendo el problema de las 4 reinas ¿sí? entonces hagamos una pausa ahí de ahí ahorita les voy a hablar acerca de cómo hacemos para resolver ese asunto de hacer como un balance entre los hijos ¿sí? este es el problema de las 4 reinas de hecho hay el problema 2, 3, 4, 5 hasta 8 incluso más grande normalmente en un ajedrez podría ser 8 reinas porque es una matriz de 8 por 8 este es uno de 4 por 4 es uno más pequeño solo para poder entender lo que estamos hablando entonces la pregunta es construir un árbol de búsqueda por colinas que lo que haga es llegar a la solución básicamente la solución del problema de las 4 reinas es colocar a cada una de ellas en cierta posición de cuál no se eliminen entre sí porque acuérdense que la reina puede ir a todas las direcciones en diagonal horizontal y vertical pero hay un punto en que yo a estas 4 reinas las puedo acomodar en cualquiera de esas 16 posiciones sin que se intervengan entre ellas o se maten entre ellas entonces este es el estado inicial yo quiero llegar a un estado final cuál sería empecemos primero por la por la heurística escríbame ahí o o dígame cuál sería la mejor heurística para este problema alguien que quiera dice Carlos posiciones libres después de colocar una reina el problema es que no se maten entre sí entonces cómo le puedo dar un número para decir que un siguiente movimiento se van a matar menos por decirlo de esa manera porque las posiciones libres son los posibles los posibles movimientos al cual una reina puede moverse ¿cómo arreglarías esa heurística? posiciones seguras bueno ahí estamos cambiando la palabra posiciones seguras para colocar la reina pero ¿cómo sé yo qué tan seguro es? o sea ¿cómo me puedes dar un número para que diga ah sí es menor que el anterior por lo tanto este es más seguro ya vas llegando Jorge dice que quizá Manhattan o la anterior a esa porque si puede ir en diagonal acuérdense Manhattan lo que hace es calcular distancias entonces yo puedo utilizar Manhattan y decir a qué distancia quiero llegar el problema es que no sé cuál es el estado final porque no me lo están dando solo me están dando este estado que es el actual y yo quiero que no se maten entre sí ese es el problema de las cuatro reinas o si fuera de ocho por ocho de las ocho reinas entonces ¿y cómo sabes Gerson cuántas reinas puede matar en cierta posición por ejemplo aquí en este estado porque ahí ahí sí estamos hablando de números ¿verdad? ¿cuántas reinas puede matar en esta posición? sí o sea sí está perfecto las posiciones seguras es lo que yo quiero lo que les pregunto es ¿cómo calculo el número? por ejemplo este estado que ustedes ven ahorita ¿cuál sería la jurística para que me están mencionando? ¿cuál sería ese número? mejor que me digan un número para este ¿cuál sería ese número? ya Gerson ya se está acercando más ¿cuál sería ese número? entonces si vamos con la solución de Gerson él decía ¿cuántas reinas puede matar en cierta posición? por ejemplo si esta fuera la posición yo por ejemplo si tomo en cuenta esta reina yo puedo matar a esta y puedo matar a esta ¿sí? o sea esta reina puede matar a dos entonces lo voy a poner acá esta reina puede matar a esta puede matar a esta y puede matar a esta esta puede matar a tres si tomo en cuenta esta esta puede matar a esta puede matar a esta y puede matar a esta esta también tiene tres y esta última puede matar a esta puede matar a esta, tiene dos y si yo considero esas formas de matarse entre sí entonces yo lo puedo sumar 3 más 3 serían 6, 8 y 10 esa sería una heurística y esa de hecho se las había mencionado anteriormente esta reina colisiona con esta de aquí arriba porque hay movimientos diagonales y lo cuento doble porque esta se puede ir para allá y la de arriba también puede venir para abajo entonces por eso van dos entonces ese es el número de colisiones de hecho es el heurístico el número de colisiones entonces ¿quiénes son los posibles hijos? por ejemplo puedo poner aquí con otro color esta reina se puede mover para acá 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 solo esta reina tiene cuatro posibles movimientos esas no son colisiones son movimientos o sea que aquí tengo cuatro de estas esta otra reina puede hacer esto 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 y puede hacer esto, ¿verdad? Entonces tiene dos, cuatro, seis, siete movimientos esta segunda reina. La tercera puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, esto, esto y esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete también. Y esta última puede venirse para acá, o para acá, o para acá, o para acá, o para acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, serían veintitrés, ¿verdad? Veintitrés posibles movimientos. Y de los veintitrés, yo solo quiero uno. ¿Cómo sé cuál de esos veintitrés es el mejor? A cada uno de esos veintitrés tengo que contar el número de colisiones que va a producir. ¿Sí? Entonces, si fuera por ascensión a las colinas, yo solo necesito un movimiento. Pues, por ejemplo, digamos que yo voy a utilizar... Ya habíamos dicho que este tenía diez, ¿verdad? Imagínense, lo voy a pasar esta R, lo voy a pasar para acá. Entonces, esta, se puede colisionar con esta, solo tiene una colisión. Esta puede colisionar con la de arriba, con esta y con esta tiene tres. La de arriba, uno, dos. Y esta, uno, dos. Entonces, este hijo, al mover esto, me daría una heurística de ocho. Tenía originalmente diez y ahora tiene ocho. O sea que, si yo esto lo muevo para acá, pues sí está bien. El problema es que no estaría solucionando nada. Porque de ahí, ¿qué hago? ¿Cómo reduzco esos ocho? Tendría que ser otro movimiento y otro movimiento y otro movimiento. Entonces, es probable que algún movimiento sea mejor que otro. Por eso, de los 23, este es uno, al azar. Pero yo quiero verificar los 23, calcular heurísticas y agarrar al mejor. Porque acuérdense que es una ascensión a las colinas. No voy a poder regresar si está mal. En cambio, si fuera un best first, pone a los 23. Y aunque escoja ese ocho, de todos modos va a regresar porque tal vez no era la mejor solución. Entonces, sí puede regresar. ¿Verdad? Entonces, ¿ustedes qué movimiento harían? Acuérdense que es paso a paso, ¿verdad? Solo una reina la puedo mover en cualquiera de las posiciones que habíamos dicho. ¿Cuál sería la siguiente posición segura? Como dice Gerardo. ¿O Carlos? La que acabo de hacer reduce el número de colisiones, pero no es la mejor. ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Qué reina mover y para dónde? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Entonces, lo que dicen sus compañeros es, movamos esto para acá y de ahí movamos esto para acá. ¿Verdad? De hecho, son dos movimientos diferentes. Miremos el primero. Si yo muevo de aquí para acá, esta sería la nueva R. Y esta, por decir así, no estaría, ¿verdad? Si quieren, pongámoslo de esta forma. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cuántas colisiones va a tener? Por ejemplo, esta colisiona con esta, horizontalmente, pero en forma diagonal ya no colisiona con nadie, porque ya no está ahí. Entonces, esta solo colisiona una. Esta no colisiona con nadie. Esta colisiona con dos. Y esta solo colisiona con uno. Todo eso suma cuatro. ¿Se acuerdan cuando moví el primer R a la derecha? Solo colisionaba con ocho. De diez, reduje a ocho. Pero ahorita de diez estoy reduciendo a cuatro. O sea que es mucho mejor. Y de hecho, eso es lo que yo quería. Buscar una heurística que me dijera cuál es la mejor. Pues sí, puedo seleccionar a ese. La otra es la que los compañeros dicen, hagamos que este se mueva. Eso sería otro movimiento, ¿verdad? No es el mismo. Para acá. Entonces, cuando yo haga esto, resulta que este no colisiona con nadie. Este tampoco, este tampoco y este tampoco. O sea que en este nuevo caso, la heurística sería cero. Cero colisiones. Por lo tanto, ya encontré la solución. En dos pasos. ¿Verdad? De hecho, no dejé un espacio ahí, pero lo voy a poner acá. Entonces, esta R, 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 R. Lo voy a poner así. Tiene un hijo que lo moví de esta manera. Esta tenía, por decir así, diez colisiones. Esta tenía, habíamos dicho que cuatro. Quiero ver, una, dos, tres, sí, cuatro. Y esta última. No tiene ninguna. Y esta sería, por colina. Son los caminos. No es por pasos, sino que es como me queda la respuesta de la matriz, si fuera una matriz, ¿verdad? Y como acuérdense, hay 23 hijos, pero solo estoy seleccionando a uno, porque así funciona colina. Y de hecho, esta sería la solución. A dos pasos, ¿verdad? Y como les estaba diciendo, el problema es, bueno, de 23, reducirme hasta uno. Si es una buena heurística, no hay problema. Así como esta, perfecto. El número de colisiones es la mejor heurística para solucionar este problema. Entonces, ahí no voy a, es como decimos coloquialmente, no hay pierde, ¿verdad? El problema sería una heurística que no es muy buena. Entonces, eso me puede afectar, porque acuérdense que Colina solo selecciona al mejor, a uno. Bueno, Best First sí selecciona al mejor, pero deja guardados los que no fueron el mejor, ¿verdad? Por si cualquier cosa pasara. Entonces, lo que les decía era, podemos utilizar algo intermedio. Ni tan exagerado como Colinas, pero tampoco tan abierto como un Best First. Y ahí es donde entra nuestro doceavo algoritmo, que se llama Beam Search, o una búsqueda por columnas. Esta búsqueda, lo que, valga la redundancia, lo que busca, es reducir la cantidad de nodos generados por una búsqueda, por ejemplo, de primero en mejor, pero sin llegar al extremo de tener solo un hijo de una búsqueda por las colinas, ¿verdad? Porque ya vimos que, por ejemplo, para este caso estaba bien, las cuatro reinas. De 23 se reduje a 1, pero porque sé que el número de colisiones es muy exacto. O sea, no hay pierde, o sea, colisiones, entonces reduzco el número de colisiones al mínimo, y eso me produce encontrar la solución. Dejar a las cuatro reinas sin que se maten, ¿sí? Entonces, ahí no hay problema. El problema sería, en otro problema, donde no necesariamente la heurística va a ser la mejor. Podría ser una heurística que me da algo aproximado. Entonces, vamos a definir un parámetro B, que vamos a indicarle el número máximo de sucesores a tomar en cuenta. Que era lo que les decía, por ejemplo, de 23 a 1, por ejemplo, aquí no había problema, pero si la heurística era mala, o no mala, sino no tan exacta, entonces podría haber tomado que yo quiero 5 hijos máximo. No 23, pero tampoco 1, como colinas. Pues quiero 5. Entonces, si yo quiero 5, esos 5 los defino en este parámetro, en el parámetro B. Por lo tanto, cuando esté haciendo el árbol, a partir de un nodo, solo voy a tener 5 hijos máximo. Y si hay menos, pues menos, pero el máximo sería 5. ¿Sí? Entonces, ya ahí voy a reducir esa cantidad, ¿verdad? Y siempre voy a dejar una ventana de nodos no visitados, por si cualquier cosa pasa en el camino. Por ejemplo, que no hay regreso, entonces tengo que saltarme a otra rama. ¿Verdad? Bueno, esa sería la forma por la cual existiría este tipo de búsqueda. El algoritmo, el mismo de todos los anteriores, con la diferencia, creo B sucesores. ¿Se recuerdan? Un best first crea los sucesores, un colinas crea el mejor sucesor, pero aquí el BIM search lo que hace es crear B sucesores, porque eso me lo tuvieron que haber definido. ¿Cuántos sucesores máximo quiero yo en cada nivel? ¿Verdad? Y no en cada nivel, en cada sucesor que yo visite, cuántos hijos va a tener? ¿Verdad? Tenga otros 5 más, porque el sucesor de arriba, pues también buscó. Entonces, en ese nivel ya tengo 10. Y el máximo era 5, pero era 5 por nodo, ¿verdad? Y ahí todo lo demás igual, ¿verdad? No hicimos ningún cambio. De hecho, los tres algoritmos son muy parecidos. Los podría implementar hasta con el mismo código. La diferencia es, best first no hay limitación de sucesores, colinas se limita a 1 y BIM search al que yo defina como parámetro. Si defino 5, 5 humo máximo, ¿verdad? Ahora, si se dieron cuenta, si regresamos a aquellos tres árboles que comparé, best first, comparé costo uniforme, comparé colinas, y nos dimos cuenta que para ese caso estaba mala heurística. Entonces, por eso me dio mal. Me dio una unidad más la distancia. ¿Cómo arreglo eso? Lo puedo hacer haciendo una mezcla, de hecho, entre los tres algoritmos. ¿Sí? Best first, colinas, costo uniforme. ¿Sí? Best first, colinas, solo considerando que pueden ser el mismo, ¿verdad? Dependiendo cuál es el tamaño que yo quiera, ¿verdad? El algoritmo A estrella es un nuevo algoritmo. Sería el treceavo algoritmo. Es un algoritmo que se llama A, porque es admisible. Es decir, que tiene muchas soluciones, por eso tiene un asterisco. Necesito que tenga muchas soluciones. No puedo dejarlo solo así, porque si no tiene muchas soluciones, yo podría llegar a un punto en el cual no encuentro solución. Necesito que tenga muchas, para poder compararlas. ¿Sí? Entonces, además, quiero arreglar el problema de las heurísticas. ¿Por qué las heurísticas habíamos quedado de que si la selecciono mal, me puede dar una, me puede hacer tomar una mala decisión? ¿Verdad? Tal como lo vimos en los tres árboles anteriores. Entonces, A estrella quiere corregir eso. Entonces, agarra el comportamiento del costo uniforme. Costo uniforme lo que hace es tomar en cuenta la acumulación de distancias. El problema es de que yo quiero encontrar rápidamente la solución y no estar abriendo tantos nodos, como lo hace la búsqueda, por ejemplo, del costo uniforme. ¿Se acuerdan los puntos suspensivos? Esos nodos forman nuevos subárboles que son demasiado tardados buscarlos. ¿Verdad? Puedo evitar tenerlos, pero acuérdense que para evitar tenerlos necesito una lista de visitados y empezar a comparar. Entonces, el orden y complejidad empieza a incrementarse, aunque la reducción del tamaño de espacio sí me beneficia. En la implementación actual que tenemos de costo uniforme, lo que se está valiendo es que va a incrementarse en el espacio. No le interesa el espacio, pero siempre corre un orden y complejidad lineal. ¿Verdad? Siempre está limitado a eso. Es decir, no se pasa de ahí. Entonces, es muy bueno, pero va a ocupar mucho espacio los nodos que se están generando de manera extra. ¿Verdad? Entonces, sería de como balancear. Hay un punto en el cual sí, costo uniforme podría llegar a ser muy malo por el hecho de que... ¿Qué pasa si empiezo a visitar mucho esos nodos? Entonces, ese orden lineal lo hubiera podido reducir, si está visitando mucho esos nodos repetidos. Entonces, A estrella hace una mezcla de esos dos. Evalúa los nodos combinando dos costos. Eso sería a nivel de costos. Vamos a definir dos costos. Uno que se llama G de X y uno H de X. El G de X es el costo de venir desde el nodo inicial al nodo actual. Es lo que yo sé. ¿Sí? Eso es como un costo uniforme. Voy a poner acá. Esto es como un costo uniforme. ¿Sí? Es decir, las distancias que tengo entre cada uno de los nodos desde el inicio hasta donde voy. Costo uniforme. Pero, yo quiero seleccionar a los mejores para no estar haciendo eso de estar brincando. Tanto como un costo uniforme. Entonces, tengo lo otro que es una heurística. ¿Sí? Eso sería ya una búsqueda informada. Entonces, por ejemplo, consideren yo tengo un nodo inicial y tengo un nodo objetivo. Entonces, G de X calcula... Ah, hay un nodo actual. Por ejemplo, voy a poner aquí inicio, fin, actual. Entonces, por donde yo vaya en el algoritmo, yo calculo su distancia real. Ese es G de X hasta donde voy. ¿Sí? Y quiero calcular de forma aproximada a donde tengo que ir. Y ese es el objetivo. Entonces, aquí calculo la distancia acumulada. Y aquí calculo la heurística. Y eso lo sumo. Y eso sería mi nuevo cálculo para el algoritmo A estrella. Esa sería mi F de X. La suma de estos dos. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, es como una mezcla de ambos algoritmos. Por lo tanto, voy a tener un F de X que va a ser a partir de un G de X, que es la distancia real, más un H de X, que es la distancia aproximada que me hace falta por llegar al objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a seleccionar esa F como el valor menor estimado? Acuérdense que aquí va a depender también de mi optimización. Porque si son distancias cortas, minimizo. Si son ganancias, maximizo. Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta para escoger alguno de los nodos. O lo maximizo o lo minimizo, dependiendo de lo que ando buscando. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si son rutas cortas, que es lo que hemos estado haciendo, siempre minimizo. ¿Verdad? ¿Cuál sería el algoritmo? Es el mismo algoritmo de todos los anteriores. Lo único que a cada estado le calculo su F de X. Que sería la distancia acumulada más la heurística que me hace falta por llegar. Entonces, yo ya tengo calculado todo. De hecho, todo el funcionamiento es idéntico. Solo son algunos parámetros que estoy variando. ¿Verdad? Pero ahí todo lo demás es igual. Entonces, ¿qué inconveniente puede presentar los algoritmos que llevamos hasta ahorita con respecto al tamaño del espacio de estados de los problemas? El espacio de estados, si lo quieren ver así, es mi árbol de búsqueda, por decirlo de esa forma. Incluyendo cómo estoy almacenando la información. Por ejemplo, si fuera el problema de las cuatro reinas, necesito en cada nodo la matriz. ¿Verdad? Entonces, ya mi árbol de búsqueda me muestra todas las matrices que he estado recorriendo. Y ese es mi espacio de estados. Entonces, ¿qué inconveniente hay con todos los algoritmos que hemos visto hasta ahorita? Que de hecho, esa pregunta ya se las había hecho desde el primer día que vimos búsquedas. Que vimos tres estrategias para mejorar el rendimiento. Pero hasta ahorita no la hemos aplicado. Entonces, ¿cuál va a ser el problema a la hora de estar ya utilizando búsquedas informadas? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué problema me encuentro? ¿Alguna idea? ¿Calcular la heurística por cada nuevo estado? Sí, hay que calcularlo. Pero eso no tanto es el inconveniente. Porque ¿cómo lo tengo que hacer? El problema es ¿a cuántos estados se lo tengo que hacer? Que eso es el que me provoca a mí el problema. Sí, el problema es calcular la heurística, es tener el número de estados como lo tengo. Pero ¿cuál es el problema en sí? ¿Cómo lo soluciono? Y se podrían haber dado cuenta en los árboles que generé anteriormente. ¿Cuál es el problema? Sí, el problema es el que se empieza a hacer. ¿Cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No dan? Por ejemplo, cuando yo tenía esto. Me estoy inventando el árbol, ¿verdad? No me acuerdo cómo queda, pero... Voy a suponer que aquí encontré una solución. Si me fui por este lado. Ya sea un costo uniforme, ya sea un best fit, ya sea un BIM search, por ejemplo, con tamaño 3. Entonces, habíamos dicho que aquí, por ejemplo, si hubiera sido un costo uniforme, yo ya sé que estos van a ser muy malos. Entonces, ya sea sigo con este 5 o sigo con este 2 o con este 3. Acuérdense que estos son ya visitados. Entonces, el problema es... ...que este 1, yo ya lo tengo. Lo estoy duplicando. Este 2, también ya lo tengo. Y yo sé que si está en un nivel más abajo... Si estoy tomando en cuenta la parte de la distancia acumulada... Estoy generando por gusto. Dice Jorge que los ciclos que se pueden generar haciendo crecer el árbol más. Sí, de hecho, este es un ciclo, ¿verdad? El 1 y el 2. Volviendo a entrar lo mismo, imagínense que el 2 ya lo hubiera generado acá. Por ejemplo, 3, 5 y 8, por ejemplo. Entonces, yo ya generé este 2. Y este otra vez lo estoy generando. Y este 2 posiblemente... Hasta voy a poner el 1 acá. Es un ciclo que vuelve a generar al 2, 3, 4. Y aunque ya no se encicla como una búsqueda por profundidad normal... Pero sí me provoca un efecto en el rendimiento. Porque ahora, ¿se recuerdan? Ahora ya puedo regresar, ¿verdad? Ya no es tanto el problema de quedarme enciclado. Ya regreso. En búsquedas informadas, ya no hay tanto problema con eso. Ya arreglé ese asunto de las búsquedas por profundidad. Con las búsquedas informadas. Pero de todos modos estoy visitándolo. Y ese es el problema. Y lo estoy duplicando. Entonces, eso sí lo tengo que arreglar. Porque eso sí me está provocando un problema. Ya en problemas mucho más grandes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto este mismo problema, por ejemplo, para un 8-puzzle. Aquí lo estoy serializando a la matriz, ¿verdad? Acuérdense que el 8-puzzle lo tenemos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y un espacio en blanco. Entonces, si se dan cuenta aquí, yo lo... Serialicé la matriz. ¿Verdad? En un arreglo. O en un string en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí está ordenado y por eso ya encontró solución. Pero se dieron cuenta. Este es el tamaño que me queda en mi listado para este problema. Que todavía ni siquiera se los he enseñado. Solo lo ejecuté para mostrarles el problema. Hay varios repetidos. Aquí, si yo me pongo a revisar, puedo encontrar algunos repetidos. De hecho, aquí hay uno. Hay uno repetido. Y todos los hijos de ellos van a estar repetidos. Y vean hasta qué punto... Cuántos visité. Ese es el número de visitados. Tuve que haber visitado 45 nodos para poder encontrar la solución. Y estoy en un... Nivel 6. Y es un problema no tan grande. Acuérdense, el 8 puzzle hay un 15 que es mucho más grande. Imagínense. Ya ni va a funcionar mucho mi algoritmo, ¿verdad? Pues tengo que empezar a reducir ese tamaño de estado. O ese espacio de estados. Entonces, una de las técnicas que habíamos visto anteriormente era... No repetir nodos. ¿Verdad? Entonces, para eso necesito implementar... Una lista de no visitados y visitados. ¿Verdad? A uno le puede llamar lista y a otro le puede llamar visitado. Solo es para saber que ya lo visité y yo sé que no tengo que volverlo a generar. Porque yo sé... Que si está más abajo... Si lo generé después... Es porque entonces tiene una distancia mayor. Siempre. Si se han dado cuenta, cuando hago un costo uniforme... Eso sucede. Y en el A estrella que estoy viendo ahorita... También va a suceder lo mismo. ¿Verdad? Pero como acuérdense que ahorita estamos en búsquedas informadas... Queremos solucionar problemas más grandes. Entonces, voy a tener problemas más grandes también... Con respecto a todo esto. ¿Verdad? Es lo que yo quiero evitar. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Necesito que... Que reduzca. ¿Verdad? Entonces, ya habíamos hablado de eso. ¿Cómo reducimos? Pues con otro listado más. ¿Verdad? Entonces... ¿Qué cambios le voy a hacer a los algoritmos? Y de hecho, esto se lo podría agregar a cualquier algoritmo. ¿Verdad? Incluso... Ya habíamos visto que hay un árbol de búsqueda... Por ejemplo, por profundidad... Para que no se encicle... Que no repetíamos nodos. ¿Cómo se implementa? Con esto. ¿Verdad? Entonces... Esto sí funciona igual. La lista con su estado inicial... Y el cálculo de F de X. Acuérdense que es un A estrella. Lo que cambia es... Ahora creo una lista llamada visitados... Y que le agrego el estado inicial. Sin F de X. ¿Verdad? Solo el nombre. Yo solo quiero saber los nombres. De ahí todo igual. Lo único que cuando extraigo un nodo... Se lo tengo que agregar al final de esa lista de visitados. ¿Verdad? Y además... Y eso sería lo más importante de todo. Agregar sucesores al final de la lista. Pero... Que no estén en la lista de visitados. Porque si ya están... Significa que estoy creando de por gusto esos... Esos nodos. Y todo lo demás igual, ¿verdad? El ordenamiento... Como que si fuera una... Como que si fuera una... Ahí nos hemos dado cuenta que un Vespers funciona igual que un BIM. Funciona igual que un Colinas. Incluso funciona igual que una estrella. La diferencia son pequeñas cosas que hemos cambiado en los algoritmos. ¿Verdad? Un Vespers es como que si fuera una búsqueda por profundidad. Solo que ordena por medio de heurística. Colinas escoge al mejor. Vimsearch deja N nodos sucesores. ¿Verdad? A estrella calcula F de X. Adicional de todo lo anterior, ¿verdad? Los demás solo calculaba heurística. Aquí calculamos F de X. Y esta variante de A estrella usa los visitados. Para no repetir tantos nodos. ¿Verdad? Pero este es el mismo A estrella. Lo que pasa es que son implementaciones distintas. Eso no significa que yo no puedo hacer el otro. De hecho, esta ejecución que les acabo de enseñar de un 8-puzzle es de una estrella sin lista de visitados. ¿Verdad? Esa es la diferencia. ¿Cómo implemento una estrella? Ahora, esta solución es para un 8-puzzle y necesito un par de cosas. Quiero ver si se los pongo acá. Sí. Entonces, recordemos un poco este problema. Recuerden que yo lo que necesito es tener un estado inicial para llegar a este estado final, que es este, que está aquí. Esa matriz que puse acá. El problema, y eso no se los había mencionado, se los menciono ahorita porque estamos ya viendo el problema. No todas las configuraciones o nodos iniciales son nodos que puedo llegar a un nodo final. O sea, no me lo puedo inventar. O sea, no me lo puedo inventar. Por ejemplo, si yo me invento que aquí hay un 5, un 7, un 3, un 2, un 1, un 8, un 3, no, un 4, un 3, ya no. Por ejemplo, ahorita me lo puedo inventar. Por ejemplo, ahorita me acabo de inventar este estado inicial. En realidad, yo no tengo certeza de que por un conjunto de movimientos yo pueda llegar de un estado inicial a este estado final. No lo sé. Puede que no. ¿Por qué pueda que no? Lo que pasa es que cada una de las figuras, para poderlas desordenar, yo las desordeno a partir de una forma ordenada. Si se dan cuenta, siempre cuando compraron eso en una feria, ese 8 puzle, que aquí no sé cómo se llaman, ni me acuerdo cómo le llaman los vendedores a eso. No sé si rompecabezas o no sé cómo le llamarán. Siempre venía ordenado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ustedes lo empezaban a desordenar para ordenarlo. ¿Verdad? Igual es un cubo de Rubik. Viene ordenado. Ya ustedes lo desordenan y a partir de eso lo pueden empezar a llegar a su punto original. ¿Verdad? Pero no arrancan los pedazos, lo ponen de otra forma para que eso funcione. Es probable que hasta incluso pueda estar mal colocado. ¿Verdad? Sí, hay lugares, hay caras del cubo de Rubik. Lo mismo pasa acá. Entonces, si ustedes inventan algo, aquí yo no sé si puedo llegar de un punto a otro. Eso sí, no tengo la certeza. Lo que sí puedo hacer es a partir de este, hacer un movimiento como de desorden. No revolver. Eso sí puedo hacer. Entonces, a partir del original, lo revuelvo tantas veces y de ahí entonces ya empiezo a jugar. ¿Verdad? Eso sí lo puedo hacer. Por eso les decía, les quería mencionar eso porque incluso yo les puse hasta un estado que probablemente ni exista. ¿Verdad? O no sea válido. Entonces, igual este. Este me lo acabo de inventar. Es probable que ni exista. ¿Verdad? Habría que hacer movimientos del original para ver si llego a ese. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ya dicho eso, mi algoritmo necesita que lo desordene. ¿Sí? Entonces, por esa razón, aquí van a encontrar ustedes. En primer lugar, hago esto. No inicio igual a no fin. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a ese punto. Ese va a ser para mí ahorita el nodo inicio. De cierta manera, lo voy a desordenar tantas veces como me hayan dicho. ¿Verdad? N veces. Y mando a llamar a una función que se llama revolver. ¿Sí? Claro. El nodo inicio ahora va a ser el nodo fin, que en realidad es el ordenado. Y de ahí voy a tener un nodo fin, que en realidad me va a devolver ese nodo fin. Que es el ya desordenado. Y ahora le va a caer encima el nodo inicio otra vez. ¿Sí? Entonces, en realidad no es que esté uniendo esto. Solo es porque a partir de ese voy a generar el nuevo nodo inicio. Después de ver que me devuelva el ese. Ya teniendo revuelto o desordenado el 8 puzle, entonces yo ya puedo empezar a ejecutar. Ah, aquí me equivoqué. Este no es un best first, es una estrella. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero solo es el print. En primer lugar, estoy poniendo. Voy a borrar eso para no tener tantas líneas. Estoy creando aquí un nodo inicio. Estoy mandando la heurística. Y solo estoy creando un nivel para poder saber por dónde voy. O el número de movimientos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo que estoy usando una estrella? Tendría que verificar esta función heurística. Y de esa manera a ver si o es un G de X, o es un H de X, o es un F de X. Si es un G, es costo uniforme. Si es un H, es un best first. Y si es un F, entonces es una estrella. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Costo uniforme. Solo usa un G de X. Un best first. Usa un H de X. Y una estrella. Usa un F de X. Que de hecho un F de X es la suma de los dos anteriores. ¿Sí? Y la implementación es la misma. Eso es lo gracioso, ¿verdad? Ustedes usan lo mismo. De hecho, todo lo que hemos visto en todas las búsquedas. Parten de una búsqueda por anchura y una búsqueda por profundidad. Incluso ya nos dimos cuenta que si la búsqueda por profundidad tiene límite, se convierte en una por anchura. ¿Verdad? Pues en realidad solo es un algoritmo. Es una búsqueda de los sucesores. Pero a veces el algoritmo no existe como tal, ¿verdad? No hay un nombre de búsqueda de sucesores. Mejor le damos una perspectiva dependiendo de cómo los busco. O ya sea por anchura o ya sea por profundidad. Y de ahí todas las variantes que hemos hecho hasta este treceavo algoritmo importante. De hecho, hay más. No son ni siquiera los únicos algoritmos. Hay el doble o el triple de algoritmos que les estoy mostrando. Pero estos algoritmos son los más importantes y por eso los estamos viendo. ¿Sí? Bueno, entonces, adicional, hay un nuevo visitados. Que es el nuevo inicio. Sin contar en cuenta el H, ¿verdad? O el FDX. Entonces, porque solo me interesa saber quiénes están acá ya visitados, ¿verdad? Luego, acuérdense, extiendo a los visitados con el nuevo actual que acabo de sacar. Verifico si es el nuevo fin. Si es así, el retorno a solución. Si no, entonces creo los sucesores. Aquí deberían ser los sucesores. Ahorita vamos a ir a ver cómo genera eso. A, y aquí. Esta sería la forma de extender a la lista. Lista.extend de los temporales. Que eso debería ser lo normal. Lista.extend de temporales. Así debería haber sido originalmente. Pero lo estamos cambiando porque ahora le hago list.extend. Pero no solo de temp. Sino que ahora itero a los temp. Entonces, para cada X que está dentro de temp. Si X en la posición cero, que es el nombre del nodo, no está en visitados, entonces lo agrego. Si no, no lo agrego. Esa sería esta línea. Entonces, ahí ya reduzco un montón. Y además, el ordenamiento que lo tienen los tres algoritmos, ¿verdad? Y acuérdense que el VESPHIRS se puede dividir incluso hasta en tres más. El mismo VESPHIRS, el COLINAS y el BIM. Que son como en tres especializaciones del mismo. Uno con N elementos, uno limitado con B elementos y uno con un elemento, que sería el de COLINAS. Pero los tres son lo mismo, ¿verdad? Buscan solo o manejan solo a la heurística. Entonces, los tres se ordenan. De hecho, los cinco se ordenan, pero estoy hablando de estos tres o también tres se ordenan. Entonces, se ordenan con respecto a esa heurística. Lo bueno de este es que no estoy repitiendo nodos. Entonces, va a ser más eficiente. Entonces, ya tengo esto acá. Ahora hablemos un poco de cómo genero los sucesores. Acuérdense que mi espacio de estados, yo decidí para este ocho puzle serializar la matriz. Para no usar matrices. Recorrido de matrices, acuérdense que es cuadrático. Eso siempre acuérdense. Todo lo que aprendieron en estructuras. Yo para recorrer esta matriz, necesito n por n. ¿Sí? En cambio, si yo serializo eso, que normalmente lo puedo hacer por row mayor. Es esto. Yo tengo un tiempo lineal. Eso es lo importante de saber. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una decisión que yo tome para definir mi espacio de estados. Entonces, yo prefiero este. De plano, de verdad, siempre voy a escoger el menor. Entonces, por esa razón, aquí, si se dan cuenta, manejo esta forma. Simplemente es la concatenación de cada una de las posiciones de mi string original. Este es serializado. Entonces, ¿Cómo sé yo cuáles movimientos puedo hacer en un 8 puzle? Primero necesito saber cuál es el índice donde aparece el 0. El 0 lo estoy tomando como el espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es en la posición 0, es que está hasta arriba. ¿Sí? Entonces, si quieren, pongámoslo así. Entonces, voy a poner aquí en pequeño. Es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si el 0 estuviera acá, en valor, ¿Verdad? No en índice, sino el valor. Eso significa que está vacío. Para mí, eso significa que está vacío. Entonces, si I está en la posición 0, significa que yo lo que puedo hacer es, es como que esto no estuviera. Lo único que puedo hacer es o moverse para acá, o moverse para acá. ¿Sí? Solo tengo dos hijos. De hecho, por eso es de que aquí hay dos hijos. ¿Qué movimientos puedo hacer? Que la posición 1 se pase a la posición 0, que es esta de acá. ¿Verdad? Entonces, por eso está cambiado acá. No es 0. El original es este. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pero, yo lo que quiero es cambiar. Que este 1 se pase a este 0. Por eso este 1 está acá. Y el otro es de aquí para acá. Y pues de aquí para acá es que mi posición 3 se pase a la 0. Una era esta, y la otra es la 3. Entonces, por eso está este 3 acá. Está en la posición 0. Y claro, la posición 3 va a tener el 0, y aquí la posición 1 va a tener el 0. Así es como hago los intercambios. Entonces, aquí tengo dos posibles movimientos. Si fue ese, y acuérdense, aquí solo les muestro una parte. Aquí falta mucho para acá, y toda la parte de las heurísticas está para la izquierda. Perdón, para la derecha. Y para abajo, cuando dice a igual a 1, cuando dice a igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, y a 8. Y acuérdense que eso se forma de manera estática, ¿verdad? Esas son las reglas, básicamente, en este caso, del juego del 8-puzzle. ¿Cómo calculo la heurística? La heurística... Esta es la misma que hemos trabajado. ¿Se recuerdan que cuentan los, cuando son diferentes, esta es, casi es fuera de lugar. Ese es mi ahorita que estoy manejando, ¿verdad? ¿Cómo revuelvo a cada uno de ellos? Ah, y aquí se me olvidó colocarles. Eso está acá, disculpen. Pero se los voy a explicar. Entonces, yo este es el nombre del nodo, ¿sí? Y si se dan cuenta, de ahí viene una coma. Porque viene la heurística. La heurística la estoy calculando acá. ¿Sí? Pero, resulta que yo cada vez que baje de nivel, por ejemplo, si este fuera mi árbol, este tiene un nivel 0. Entonces, yo le agrego un 1 para que tenga nivel 1. A los hijos de estos, le agrego un 1 para que tenga nivel 2. Yo ya sé eso, lo único que tengo que hacer es agregarle 1 al nivel. ¿Sí? Y por cada nivel que yo voy bajando, es un movimiento más que estoy haciendo. Es como la distancia. Aquí, como no es un grafo, no puedo acumular distancia. Lo único que sí puedo hacer es contar movimientos. Entonces, yo sumo la heurística más el número de movimientos. Y eso, entonces, me da igual a f. ¿Se recuerdan? f de x sería igual a g de x más h de x. Ese sería el número de movimientos, o número de nivel. Y lo sumo con la heurística. La heurística, si es la heurística que estoy calculando, que es esta. La si es fuera el lugar. Entonces, a la hora de sumar, yo a esto obtendría f de x. Por lo tanto, sí es una estrella. Y eso está aquí, ¿verdad? Lo que les acabo de explicar. Entonces, yo sumo esos dos para tener esos valores. ¿Eso qué significa? Que cuando yo esté haciendo movimientos, ¿Se recuerdan que habíamos dicho que un 8 puzzle está así? Cuando yo hago un movimiento de aquí para acá, también puedo hacer un movimiento de arriba hacia abajo. Y me puedo quedar ahí haciéndolo muchas veces. ¿Cómo sabe el algoritmo que ya se encicló? Y la respuesta estaría aquí. Le está sumando el número de movimientos. Entonces, no solamente estamos calculando la heurística, que sería la escasez fuera del lugar, sino que además el número de movimientos. Si yo ya me enciclé y hice seis movimientos, aquí estoy sumándole seis unidades. Porque son seis movimientos. Entonces, yo ya sé que me enciclé. Entonces, yo empiezo a regresar. ¿Cómo sé que voy a regresar? Porque es como un costo uniforme. La estrella también regresa. Se da cuenta que ya el valor es muy alto. Entonces, se empiezo a regresar como más pequeños. Entonces, así es como yo castigo los ciclos. O sea, que no voy a tomar en cuenta los ciclos. Porque los estoy castigando. ¿Sí? Además, por los visitados también me lo limita, ¿verdad? Pero incluso si no estuviera, pues esto también lo castiga, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos formas, esto es muy importante. ¿Ok? Y para revolver, eso está aquí de último. Entonces, yo lo único que hago es un movimiento de sucesores. ¿Sí? Entonces, hago un movimiento de sucesores, solo que voy a hacer un random. Punto choice, lo que hace eso es seleccionar a uno de ellos. Perdón. Eso lo que hace es revolverlo, y lo que selecciona a uno de ellos es este, perdón. Entonces, el random choice, por ejemplo, si fuera uno que tiene estos tres, le voy a poner valores. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, lo que hace random choice es, o poner dos, tres, cuatro, o poner tres, dos, cuatro, poner cuatro, tres, dos, o poner cuatro, dos, tres, no importa cuál. ¿Sí? Escoge uno. Eso es random choice. Y yo lo que hago después es seleccionar el primero. El primer hijo. Entonces, yo hago un movimiento. Eso es lo que hace el revolver, que sería el revolver. Entonces, y acuérdense que ese revolver está aquí. Dentro de un for, que va a ser de cero a n veces. Por ejemplo, si yo quiero revolverlo diez veces, entonces va a ser diez movimientos a partir de ese. Y por cierto, sí podría ser ciclos. ¿Verdad? Aquí ese revolver puede tener ciclos. Entonces, lo que no va a tener ciclos, es mi a estrella. Ese sí no va a tener ciclos. Entonces, incluso va a tener menos movimientos. ¿Sí? Entonces, de hecho aquí hay una ejecución. Esta es la misma ejecución, solo que usando visitados, que esta. Esta es no usando la lista de visitados. Si llega la solución, y tiene el mismo número de, de vueltas, ¿verdad? Entonces, si encuentra la solución, pero a 45 modos visitados, y en el sexto nivel. Y vean la cantidad de la lista como quedó. Mientras que este, vean, ni siquiera tuve que usar tantas pantallas de la ejecución para que me dé una respuesta. Llegó la respuesta, se revolvió de tal manera, que de hecho solo llegó al segundo nivel, y con tres visitados. Eso es lo que cambia tener los visitados. ¿Sí? Y ahora viene esto, ¿verdad? Porque esto, es porque así le puse, y no, nunca lo cambié. Pero es una estrella, porque le está sumando la cantidad de movimientos. Entonces, los ciclos ya no los tomo en cuenta. En cambio, este de aquí atrás, si hay ciclos. Por eso es de que me tardo tanto, llego a un sexto nivel. Porque hay ciclos. Y además, visité un montón de nodos, ¿verdad? 45 visitados. El otro solo hizo tres. Entonces, esa es la diferencia entre ellos, ¿verdad? Así ustedes pueden encontrar esa parte. Considerar el siguiente grafo, elaborar los dos árboles de búsqueda del algoritmo de estrella, uno sin verificar visitados, y otra verificando visitados, solo para ver la diferencia entre ellos. Este sería el grafo. Cosas importantes del grafo. Ahora sí tiene más o menos bien la heurística, ¿verdad? Y aún la tiene un poco mal, porque la suma sería 4 más 4, 8 más 1 sería 9. Y aún así todavía está alta, 9.8. Pero tampoco está tan exagerado como antes. Entonces, aunque todavía no está exacta, pero ya la estrella lo va a poder detectar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, hagamos los dos árboles, uno con la lista de visitados y otro sin la lista de visitados. ¿Sí? Entonces, empezamos con el nodo 1, lo voy a poner por acá. Aguárez, esta es una estrella, solo con lista. Y por acá voy a hacer, pero con otro color. En verde. También es una estrella, pero con lista y visitados. son dos variantes. Bueno, entonces los hijos de 1 son 2 y 3. Lo único es de que ahora vean esto. De 1 a 2, la distancia es 3. ¿Sí? Más la heurística. 9.8. O sea, que en realidad mi F es 12.8. Este mejor lo hubiera puesto con otro color. Para que se note la diferencia. entonces 3 más 9.8 igual a 12.8. Y eso es el que me interesa, ¿no? El 3 tiene una distancia de 4 más 8.6. Eso da 12.6. ¿Sí? Entonces, aún así todavía se va por el lado derecho. Todavía hay un problema ahí, ¿verdad? Pero, no importa. De 3 tengo hijos entonces 3, 1, 2 y 5. ¿Por qué estoy tomando los 3? Porque solo estoy usando una lista. No estoy usando dos listas. Entonces, hay repetidos. El 1, el 1 ya tengo una distancia de 4 hasta acá. Acuérdense que esa es la distancia. De 3 a 1 tengo una distancia de 4. Entonces, tengo una distancia de 8 más 11 de heurística tengo 19. Ahí es donde castigó a este 1, ¿verdad? Exageradamente castigado. En cambio, costo uniforme solo tomada distancias. Entonces, este 8 aún es más pequeño, por ejemplo, bueno, que este 12 no porque quise haber tomado una heurística, pero imaginándonos que este 12 hubiera sido a una distancia, pues este 8 todavía es menor, todavía se va a meter a este 1. En cambio, este sí lo castigó bastante, ¿verdad? Desde el principio ya tiene 19, casi ni lo voy a visitar, pero lo generé. Eso ya es un hecho, ¿verdad? 2, el número 2 ya tengo 4 de distancia a más de 3 a 2 tengo 5, tengo 9, lo voy a poner, lo voy a poner aquí, pero acuérdense que es del 2, más la heurística de 2, que son 9.8. Entonces, hay 18.8. Ese es el 2. Y del 5 ya tengo una distancia de 6, más heurística que es 6.6. Ese es 12.6. ¿Sí? Acuérdense que este ya lo visité, este ya lo visité, aunque no, no hay lista de visitados, pero lo único que estoy diciendo es que ya entré a ese, ¿verdad? Ahora ordeno los que no he visitado, porque son los que están en la lista, solo me sirve para eso, para distinguir quién está adentro y quién no está dentro de la lista. Entonces, los que no están visitados son los que están en la lista, si lo ordeno, el menor sigue siendo este, 12.6. Este era 12.8. ¿Dónde está la respuesta? ¿Se recuerdan? Aquí estaba la respuesta en el 2. Pero aquí seguimos con 5. Entonces, a partir de 5, los hijos de 5 son 3, 4 y 7. de 5 a 3 es un regreso. Ya tengo 6 más 2 serían 8 y 3 tiene una heurística de 8.6. 16.6. De 5 a 4 son 5 y ya tenía 6 son 11 más la heurística de 4 son 5.1. Eso suma 16.1. y 7 tiene una suma de ya traía 6 más 4 10 más heurística que es 3. 13. ¿Se recuerdan en el árbol anterior cuando estábamos haciendo el Best First, por ejemplo, a partir de 7 encontró a 8 y ahí salió la respuesta de distancia de 13. ¿Verdad? Ahorita yo ya tengo esta distancia calculada y es 13 antes de llegar a la respuesta. Yo ya tengo y eso es lo más importante. En cambio, costo uniforme tendría que haber llegado esto lo voy a dejar así pero de ahí lo borra tendría que llegar a 8 para darse cuenta que era 13 y de ahí regresar. Eso es lo que hubiera hecho costo uniforme. A estrella va todavía un paso adelante. Él, por medio de la heurística y ese es como el secreto de la heurística ya se dio cuenta que va a tener 13 por lo tanto no necesita llegar hasta el 8 para empezar a regresar. De hecho, ahorita lo va a regresar. ¿Por qué? Porque de todos los visitados mejor dicho de todos los no visitados si los ordena este es 12.8 19 16 16 y este es 13 o sea que el menor es 12.8 entonces desde 7 hace como un tipo de backjumping a 2 y los hijos de 2 son 1 3 y 4 con distancias y heurísticas por ejemplo de 2 a 1 es un regreso ya tenía 3 más 3 serían 6 más la heurística de 1 que es 11 serían 17 a 3 a 3 a de 2 a 3 tiene 5 más 3 8 más la heurística de 3 que serían 8 6 serían 16 6 y la heurística la f de 4 sería 7 3 más 4 7 más la heurística de 4 que es 5.1 ¿verdad? eso da 12.1 y ya visité el 2 entonces ordenándolo de hecho todavía aquí ya me di cuenta que este es un 12.1 y este es un 13 todavía se queda esperando el 13 por si encuentra algo mejor de hecho si lo va a encontrar ¿verdad? ya saben ustedes que aquí 4 los hijos son 2 5 y 6 una heurística de 4 a 2 es un regreso ya tenía 7 más 4 serían 11 más la heurística de 2 que es 9 8 eso son 28 20.8 de 4 a 5 si es un avance pero para abajo tengo 5 más tengo 12 más la heurística de 5 6 6 18 6 y de 4 a 6 de 4 a 6 tengo una suma de 8 9 10 11 más la heurística de 6 que es un 1 y es un 12 ya visité 4 ordeno otra vez no hay cuenta que 12 es menor que 13 sigo sacando a 6 los hijos de 6 son 4 y 8 reviso por ejemplo que 4 la distancia de 6 ya traía un 11 y un regreso serían 15 más la heurística de 4 serían 5.1 son 20.1 de 6 a 8 es un avance es un 12 más la heurística de 0 eso es 12 de hecho todavía 12 es menor y encuentras que esa es la solución entonces tengo 1 2 4 6 8 con una distancia de 12 unidades igual que el costo uniforme ¿verdad? o sea que ya utilizando búsquedas informadas con A estrella yo puedo hacer como un costo uniforme pero mucho mejor se dieron cuenta que no estoy visitando todos los que en costo uniforme hubiera visitado este 1 lo hubiera visitado de hecho lo visité se recuerdan que le puse puntos suspensivos este 1 también este 2 también este 3 y este 4 creo que también o no me acuerdo pero hubiera un montón que visité de por gusto entonces la estrella es más eficiente y tomando en cuenta de solo una lista ¿verdad? ahora veamos la lista de los lista con otra lista adicional de los visitados ¿sí? entonces para ver la diferencia entre ellos entonces aquí tengo un 1 tengo un 2 tengo un 3 voy a copiar las heurísticas porque ya las hice aquí a la par 12.8 12.6 aquí hace lo mismo ¿verdad? pero de 3 resulta que el 1 y el 2 ya están generados entonces solo genera 5 ¿verdad? con una de 12.6 ¿sí? de 5 ya está 3 4 no entonces 4 y 7 ah bueno y acuérdense que de que sea menor ¿verdad? este 1 y 2 ya estaban y son valores mayores aquí si se dan cuenta iba a generar un 19 y un 18 este 5 está bien 12 el 4 y el 7 con números 16 1 y con 13 acuérdense que aquí es donde hay que verificar ¿verdad? están visitados y no solamente eso sino que el menor pero como se está ordenando en el código eso lo está tomando en cuenta entonces ¿qué les estaba diciendo? ya agarré esos 2 ahora ¿quién es el menor? ahí da la vuelta y trae el 2 ahora otra vez el 1 sí está pues tiene un valor extra porque acuérdense que al principio tiene un 0 entonces aquí el 1 tiene 17 no se genera el 3 tiene un 16 y aquí había un 3 con 12 entonces está mal pero el 4 tiene un 4 12.1 y aquí tiene un 4 con 16 1 ¿sí? entonces aunque estén los visitados hay que tomar en cuenta que aquí en el árbol dejémoslo así pero en el código lo que está sucediendo es que le está cayendo encima el valor ¿sí? solo que ahora con 12.1 ¿sí? pero eso lo voy a dejar ahí no lo voy a borrar para que así quedemos por ejemplo ya en el examen que aunque se haya generado pero si es menor aparece ¿verdad? entonces y no borramos el otro dejémoslo ahí entonces ahora tengo el 12.1 con 4 de hecho ese es el menor ¿verdad? otra vez no puede sacar al 7 porque ese es 13 el 4 los hijos de 4 son 2.5.6 2 va a tener un tamaño 20 entonces es más grande ese no el 5 tiene 12.6 y aquí tiene 18.6 tampoco lo tome en cuenta 6 no ha sido generado entonces eso sí lo puede generar sin comparar ¿verdad? y aquí el 6 tiene la suma ya de F ¿verdad? acuérdense que aquí es F para que se recuerden aquí le estoy tomando F que es la suma de los dos solo estoy poniendo así porque ya lo había hecho antes entonces aquí 6 es 12 otra vez es el menor entonces los hijos de 6 son 4 y 8 4 había una de 12.1 y este que es de 20 entonces este no sirve ahora uno de 8 8 no aparece entonces lo pongo que de hecho ese es ya una otra vez con una heurística de 12 ¿quién es el menor? este y resulta que es lo mismo ¿verdad? 1 2 4 6 8 con una distancia de 12 o sea los dos las dos formas de implementar la estrella funcionan igual lo único es de que el otro está comparando con los visitados y con los menores ¿verdad? entonces de esa forma puede reducir el tamaño de estados ¿verdad? y eso es lo que habíamos hablado este como es un grafo pequeño pues si se puede comparar así el otro solo es por el número del último que quedó en el listado ¿verdad? el de 8 puzles en cambio aquí si lo podemos ver bien bien el árbol ¿verdad? y cuantos nodos fueron reducidos vemos que es mucho mejor trabajar pero hay que tener cuidado con eso los visitados y con las heurísticas o los F mejor dicho que sean menores que hay que considerarlos ¿verdad? entonces ahí estaríamos con esos dos árboles finalmente quería platicarles un poco acerca de las predicciones con los árboles de búsqueda se pueden hacer predicciones sin embargo esa es la finalidad de Machine Learning hay muchos algoritmos de Machine Learning que sirven para hacer predicciones no necesariamente los árboles de búsqueda sin embargo así se puede hacer ¿verdad? los pasos a seguir son los siguientes primero tenemos que crear correctamente el espacio de estados ¿verdad? para que eso pueda funcionar segundo seleccionar el algoritmo adecuado de los ¿cuántos vimos? 13 la estrella 13 de los 13 algoritmos que vimos ustedes tienen que seleccionar precisamente al mejor ¿sí? utilizan las operaciones deductivas porque una predicción se hace de esa manera una forma de deducción para poder indagar una predicción ¿verdad? según el método deductivo los pasos adentro de la deducción son observación es decir observación del fenómeno luego la explicación cómo lo podemos representar ¿verdad? ya representado podemos deducir cuál sería una respuesta que sería una predicción y por último tenemos que verificar hace dos años que fue el mundial del 2018 precisamente en uno de los cursos eso fue en el curso de vacaciones porque cabal cae en junio entonces queríamos nosotros hacer una predicción de hecho eso fue una de las prácticas que se hicieron en ese año ahorita ya no lo podemos hacer porque no tenía chiste pero en este momento cuando habíamos terminado de ver este punto ahorita venía ya a producirse la parte de octavos de Rusia 2018 ya teníamos entonces cuáles eran las llaves Uruguay Portugal Francia Argentina etcétera ustedes se recordarán del último mundial el asunto era cómo podemos predecir cuál va a ser el marcador de cada uno de esos partidos ¿verdad? claro hacemos la salvedad que en fútbol pues hay un poco de problema para las predicciones porque a veces se manejan algunos factores externos ¿verdad? no me quiero meter en nada de nada de la cuestión de fútbol pero sí hay factores externos que no vamos a mencionar cuáles son no nos interesan lo que sí nos interesa es que podríamos hacer una aproximación de la predicción entonces esa fue su práctica de sus compañeros desde entonces la cuestión es cómo utilizar un árbol de búsqueda precisamente para eso entonces lo primero que tenemos que hacer es observar la observación es bueno tenemos dos llaves por ejemplo dos equipos que van a jugar necesitamos saber cuál ha sido el rendimiento que han tenido entonces de hecho tendríamos que haber metido todos los partidos anteriores de la fase de grupos ¿verdad? eso nos podría dar un acercamiento ¿verdad? de cómo debería de ser acuérdense que en fútbol no es exacto pero nos podría acercar ¿verdad? entonces se toma en cuenta esto lo que queremos es llegar de un país a otro por ejemplo si queremos analizar la llave Uruguay-Portugal necesitamos que en medio de ellos hayan juegos que hayan jugado con otros equipos terceros para poder hacer como una transitividad es decir por ejemplo Uruguay jugó con Brasil y en algún momento Brasil juega con Portugal pues por transitividad yo puedo llegar de Uruguay hasta Portugal ¿sí? esa es la la forma o sea aquí ya estamos haciendo la explicación del fenómeno ¿sí? cómo podemos llegar de un punto a otro entonces es por medio de transitividad pero necesitamos que existan esos juegos resulta que en la fase grupos sí pueden salir algunos de las llaves pero no todas entonces necesitamos también por ejemplo todos los juegos anteriores por ejemplo los de la clasificación que son los que mejor deberían de jugar a veces en los amistosos incluso no llevan al equipo oficial en cambio los de clasificación sí tienen que jugar bien ¿verdad? al final a veces no juegan bien porque ya están clasificados entonces pero son esos son los factores externos que les digo ahí es donde puede fallar un poco la predicción entonces pero tomamos en cuenta eso la fase de grupos y lo anterior de hecho a sus compañeros se los dejé libre para que lo hicieran ¿verdad? si querían agarrar solo los de clasificación si querían agarrar amistosos lo que ellos quisieran ¿verdad? cada quien tenía que hacer esa predicción llegó el momento se hizo la la predicción antes ¿verdad? de que jugaran octavos y de ahí jugaron octavos entonces esta sería ya la verificación ya tenemos nuestra predicción y ahora vamos a ver cómo quedaron de hecho sus compañeros fueron grupos de tres hubo un grupo de dos cada quien hizo su predicción con respecto a los árboles de búsqueda entonces salió un resultado en cada uno y cada quien puso un marcador es como si fuera una quiniela ¿verdad? bueno no hubo dinero por medio no hubo nada solo es la práctica misma pero esto por ejemplo les podría servir por ejemplo para incluso para ganar dinero ¿verdad? para su próximo mundial lo pudieran hacer entonces claro con la salvedad acuérdense que el fútbol pues no es tan cercano como debería de ser entonces se hizo la predicción antes de que jugaran los octavos y si uno predecía cuál era el marcador exacto tenía cinco puntos si predecía exactamente uno de la cantidad de goles de uno de los dos equipos le dábamos tres porque esa era la idea que era por medio de goles que teníamos que llegar por transitividad entonces eso era importante si se predecía que quedaba el marcador si ganaba uno de los dos equipos pues le recibía un uno o si quedaba empatado también recibía un punto y si estaba todo al contrario pues recibía cero ¿verdad? no había ninguna calificación entonces de hecho además de todo como era un tipo de quiniela pues la quiniela se daba por medio de puntos entonces el primer lugar quedaba el que más puntos iba a ganar de hecho yo para hacer una prueba incluso me incluí como grupo y lo hice desde antes ¿verdad? entonces yo también puse mis predicciones y de hecho se puede hacer muchas mejoras no fue tan exacto pero si se dan cuenta la suma de los puntos pues de hecho fue el mayor entonces por decir así yo saqué 100 puntos entonces no le podía dar a sus compañeros a ninguno le podía dar 100 porque yo saqué 100 incluso podría haber sacado a alguien más que yo pero no hubo nada entonces de ahí para abajo por medio de una curva según los puntos que iban teniendo así obtuvieron su nota de práctica ¿verdad? como la mayoría pues sirvió bastante pues entonces el menor tuvo 70 puntos pero si hubieran sido todos malos pues de plano hubieran perdido la práctica entonces y ahí están los resultados de cada uno entonces ahí vamos comparando todo estaba limpio porque todos estaban en la carpeta compartida y ahora les quiero mostrar precisamente el algoritmo que yo utilicé y como les digo es muy simple también incluso yo hubiera podido mejorarlo más es este de hecho solo son estas líneas aquí solo le hace falta un poco a la derecha porque ya no me ocupo pero esta es una mezcla de todos los algoritmos que han visto es simplemente un iterador recursivo de generación de caminos muy parecido a lo del chocolate que hicieron por ejemplo a la práctica solo que el chocolate es como partir aquí es como unir por por transitidad a los equipos entonces en primer lugar lo que hacía era primero decir que equipo 1 es igual a equipo 2 porque a partir de ese yo empiezo a generar que llegue por ejemplo transitividad por ejemplo A juega con B B juega con C entonces yo llegué a C por lo tanto cuando mi equipo 1 es igual a equipo 2 significa que hay transitividad es porque llegué a ese punto entonces ahí yo devuelvo precisamente eso además tengo que calcular mi heurística por ejemplo en este caso yo estoy haciendo como tipo de promedio por el longitud del camino porque no es lo mismo por ejemplo que aquí él haya sacado 2 a 0 y este por ejemplo haya sacado 1 y este haya sacado 2 si hubiera sido 0 perfecto entonces de A a C van a quedar 2 a 2 goles ¿verdad? pero el problema es que aquí podrían no haber cosas iguales aquí podría haber sido un 1 entonces yo tengo que igualar estos dos ya sea o aumento este o reduzco este ¿verdad? entonces ahí es donde estoy haciendo eso lo que les acabo de mostrar entonces la idea es poderlos igualar y poder ir sacando los promedios entonces normalmente si yo reduzco esto esto se reduce ¿verdad? el 2 ya no serían 2 goles sería 1 por ejemplo si fuera reducido a la mitad y entonces pero como es un promedio entonces se va reduciendo poco a poco ¿verdad? hasta llegar al punto de dar un valor si la longitud del camino era mayor que 1 y el equipo es igual que el camino 0 significa que no había transitividad por ejemplo por lo tanto no tenía que retornar nada entonces no encontraba el camino y también habían caminos que eran muy largos para poder encontrar la transitividad yo podría ir de A a B de B a C de C a D de A a E de A a F y nunca llegaba otra vez a A para poder o al equipo que yo tenía que llegar entonces dábamos un un límite que serían de 6 un camino de 6 con 6 ya considerábamos que era pues factible que podía llegar mejor si era más pequeño porque una transitividad de 2 es alguien jugó con un tercero y ese tercero con el segundo yo ya llegué con el segundo es mucho más cercano y los goles ya no se van a reducir tanto ¿verdad? entonces si la longitud es 1 pues lo mando a llamar al predict no es iterativo porque como no sabía cuántas veces lo iba a hacer es dependiendo de los caminos que cada uno tenía entonces por eso lo volví recursivo ¿verdad? entonces de ahí voy cambiando con cada uno de ellos hasta que llegue al punto ¿verdad? entonces había opciones ¿verdad? por ejemplo si cualquiera de estos no estaba en el camino o alguno de ellos no estaba en el camino entonces ¿cómo enviaba a los nuevos hijos? ¿verdad? por ejemplo haciendo el cálculo en vez de un gol pues el hijo de uno de ellos porque es el cálculo precisamente del promedio entonces a la hora de ejecutar este algoritmo yo solo tenía que poner bueno no sé si les puse aquí no se me olvidó ponerles necesito también cómo genero los sucesores ¿verdad? y los sucesores precisamente eran los partidos estos por ejemplo de Egipto yo creo que aparecía así en inglés con Uruguay entonces aquí jugaron y quedaron dos a uno entonces en mi sucesor yo tenía de este a este ¿verdad? y los demás partidos que necesitaba entonces cada vez que yo iba a buscar por ejemplo de Uruguay a ¿a quién era? a Portugal entonces a Egipto tenía que irlo a buscar con alguien más y si por ejemplo Egipto jugaba con Portugal ¿cómo se llamaba aquí Portugal? déjenme ver PRT entonces entonces si llegaba por ejemplo de aquí hasta acá entonces yo ya tenía la transitividad pues necesitaba que Egipto tuviera un juego con Portugal o que aquí hubiera hubieran un montón de partidos con otros equipos y que llegaran a ese punto con varios varios goles pues esa era la función de sucesores ya teniendo esa función de sucesores yo ya los podía generar y a la hora de correr ese resultado que me dio por eso son las predicciones que yo hice entonces yo por ejemplo quería buscar y aquí ya podemos buscar cualquiera Argentina a Francia ¿verdad? entonces quiero empezar por Argentina ahí va a empezar precisamente el camino y de ahí tiene que llegar hasta Francia entonces empezamos con goles ceros porque no tenemos ningún valor y de ahí entonces se encontraba por ejemplo una lista ahí era por ejemplo el árbol de búsqueda es ese empezó por Argentina un hijo es Islandia un hijo de Islandia es Perú de Inamarca a Austria y llegaba hasta Francia cuando yo llegaba a Francia entonces yo encontraba esto tenía Argentina y tenía Francia ahí era donde paraba ¿verdad? entonces era como también una mezcla con el con el problema del viajero ¿verdad? de Argentina llegar que no llegaba hasta Argentina llegaba a Francia que era el último y con toda esta línea entonces yo empezaba a hacer los cálculos de los goles ¿verdad? entonces resulta que salía un promedio entonces por esa razón yo en ese en ese momento hace dos años yo le había puesto dos goles a este y un gol a este para Uruguay Portugal lo mismo Uruguay jugó con Egipto ese se los había mencionado de ahí él jugó con Rusia Rusia jugó con Arabia Saudita ese con Túnez y Túnez con Portugal y cada uno con sus propios con sus goles ¿verdad? y ese sí fue muy exacto dos a uno ¿sí? no tuve ni siquiera aproximar entonces de hecho por esa razón si lo miramos acá esas eran las predicciones entonces para mí dos a uno ¿verdad? como quedaron cuatro a tres no no dimos a ninguno con goles pero los que tienen un uno fue porque sí adivinaron que Francia iba a ganar mi segunda predicción era dos a uno de hecho por eso recibí cinco puntos uno de sus compañeros también puso dos a uno y de hecho así fue la la jugada el resultado del partido dos a uno entonces nosotros dos tuvimos cinco puntos y así sucesivamente ¿verdad? de hecho eso fue lo único que salió exacto de ahí fueron algunos de tres en su mayoría fueron de tres de ahí solo hubo dos de uno y sus compañeros algunos más ¿verdad? lo único que el problema era que había algunos que ni siquiera adivinaban cuál era entonces obtenían cero pues por eso empezó a reducirse entonces el máximo como les digo pues con este algoritmo que les estoy mostrando y que aún con este todavía podríamos hacer muchas mejoras ¿verdad? entonces ustedes podrían construir dentro de dos años si quieren competir en sus quinielas eso ¿verdad? cosas que sirven inteligencia artificial ¿verdad? igual podría servir para cualquier otro de cosas ¿verdad? pero encontré eso mientras estaba haciendo la clase entonces me recordé y solo se los mostré solo como para que vean cómo funciona ¿verdad? y de hecho con este poquito código era que funcionaba todo eso ¿verdad? entonces lo único que se falta era meter eso era lo tedioso estar metiendo todos los partidos de fase grupos y los anteriores para poder llegar a ese punto ¿verdad? esa transitividad ¿verdad? estos dos ejercicios los teníamos que hacer acá si quieren revísenlo háganos en su casa es la misma palabra solo que con otro desorden AOHL solo que con A estrella los intercambios son los mismos solo que les estoy pidiendo que lo hagan con Manhattan entonces háganlo por favor para que estén practicando para su examen acuérdense que otra vez ya tenemos solo tres clases más o sea esta y dos más para el siguiente parcial entonces ya tienen que ir estudiando entonces hagan este ejercicio este otro es igual solo que este es de números siempre utilizando A estrella pero con casillas fuera de lugar ¿verdad? pero son es la misma historia ¿verdad? uno es uno con números y otro es con letras ¿ok? y estas son las respuestas pero hagan ustedes antes de obtener la respuesta para compararlo ¿verdad? y ya lo revisan esta es para la parte de las letras esta es para la parte de los números y cómo llegar al que es entonces revisen las cantidades si tienen dudas me pueden preguntar si salió algo diferente pues lo podemos revisar ¿verdad? yo espero que esté bien ya lo había revisado entonces háganlo estos dos ejercicios ahorita que les publique la presentación y todavía no miren la respuesta o sea ustedes háganlo así normal y de ahí compárenlo y ahí están las respuestas de una vez ¿sí? y ahí terminamos el día de hoy la tarea para la siguiente semana es ingresar a este sitio de hecho el sitio se llama Hacker Earth es para resolver el problema que aparece ahí como es un poco largo el enlace pues se los reduje con con este enlace lo que quiero es que escriban una solución con Python utilizando como base cualquier algoritmo de búsqueda o combinación si ustedes quieran por eso les estaba hablando de de cómo solucionar por ejemplo esto ¿verdad? esto podría ser incluso este no corresponde a ninguno de todos los algoritmos es una mezcla de todos o sea uno tiene que hacer el análisis ver cómo funciona el fenómeno y cómo tratar de explicarlo entonces esa es la forma de explicarlo si está haciendo un camino entonces si es un árbol de búsqueda si está haciendo una heurística porque estamos haciendo un promedio de ellos entonces ahí se va generando eso ¿verdad? entonces lo que quiero es que se metan a ese ejercicio lo solucionen con Python y con cualquier base del algoritmo de búsqueda ¿verdad? entonces la fecha es para la siguiente semana tienen una semana para hacerlo suben el PDF ustedes ya ya están casi por por cerrar entonces ya ya están grandes entonces por cuestiones de facilidad de calificarles estas tareas necesito que suban el código en Python y el screenshot de la ejecución del código en el sitio de hackerer o sea ustedes corren el código y ahí les va a decir cuántos casos les salió bueno cuánto les salió malo entonces eso es lo que necesito que me pongan el código y la ejecución ¿verdad? como van a poner código pues si alguien no hace rápido y lo publica antes del domingo ya lo van a ver todos entonces ya saben copias de los ejercicios en cero puntos para que no estén viendo soluciones de otras personas y como les digo ya ustedes ya están llamémosle maduros ya están casi que por casi ser ingenieros muy cerca entonces ya ahorita estar copiando ya no es para ustedes ¿verdad? entonces háganlo yo les dejo ahí abierto eso para que lo puedan publicar de hecho todo lo van a ver ya la carpeta ya está ahí entonces ustedes suban su código y suban la ejecución de de Hacker Earth que sería la página ¿ok? entonces ahí nos quedamos el día de hoy todo lo van a ver Gracias.